y ahí voy, en vivo y pongo el intro listo no se escucha, ¿quién no se escucha? ¿yo? Hola, hola maestros, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos maestros, por favor vayan dejando su like, vayan compartiendo, vayan mencionándonos desde dónde nos observan, desde dónde nos ven, desde qué estado de la república bienvenidos a esta transmisión en vivo, estamos en los distintos espacios de cada uno de nosotros Edgar, Alex, Jaime, mis espacios la intención de esta transmisión en vivo es orientarlos sobre cómo elaborar el programa analítico compartirles algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que el día de mañana que los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos, los jefes de sector van a compartir con los directores puedan ustedes, si usted es director, si usted es supervisor, puedan complementar el trabajo que van a estar realizando y que a la vez, si usted es docente o director, ya vaya teniendo una idea de lo que va a trabajar el producto principal que se va a obtener de este taller intensivo de formación continua así que maestro, por favor, vaya compartiendo la transmisión, vaya dejando su like muchísimas gracias por acompañarnos, póngase cómodo y bienvenido a esta transmisión en vivo hola muchachos, ¿cómo están? bien, 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 maestros, maestros, gracias por estar con nosotros pues en esa sesión extraordinaria porque hasta en domingo se trabaja pero la intención de hacerlo en todos nuestros espacios es para resolver esas dudas porque el día de mañana los directores y los supervisores se van a enfrentar a estas dudas y es bien importante que esta capacitación pues llegue lo mejor posible a los maestros que vamos a tener ese trabajo importante, ¿no? entonces a todos los que están llegando maestras y maestros recuerden darle like, compartir si quieren apoyar haciéndose miembros de los canales ahí están los links para unirse o mandando estrellas y super stickers nos ayudarían muchísimo para poder generar contenido de mayor calidad ¿cómo estás, Alex? los primeros saludos a Escarabi porque es mi paisana yo soy de Uruapan y cuando, pues no sé, leer me da gusto que alguien sea desde mi ranch originario ya hace más de la mitad de mi vida que no vivo ahí pero hasta ahí viví, hasta en la preparatoria así que saludos bien, bien, gracias Edgar gracias, feliz inicio de año inicio de año lleno de trabajo a lo mejor somos, yo siempre me he decaído como adicto al trabajo, la verdad pero creo que sí tengo mi forma de ser entonces, pues Edgar, si se trabaja en domingo si la CEP te hace trabajar en vacaciones que no te haga trabajar en domingo no, y sobre todo que la gente que está acá está comprometida y quiere hacer lo mejor el día de mañana eso es correcto Jaime, ¿cómo estás? con pelo disfrutando de mi cabello oye Jaime, aprovecha para explicarle a los maestros porque aquí en mi chat están preguntando oiga profe Edgar, ¿se cortó el cabello? poquito sí, es que, ¿qué creen que odiaba su cabello? o sea, él decía, no, tengo demasiado cabello yo quiero empezar el año nuevo o sea, quiero cambio radical, ¿no? entonces, uno regularmente puede salir y ponerse calzón de cierto color sacar las maletas, ¿no? no, Edgar Valladares quedó loco, ¿no? y empezó con la máquina y empezó hay un programa hay un ataque de Britney Spears hay un programa que se llama Fórmula Educativa Maestros y Maestros pueden verlo y ahí está como en vivo quedó loco y empezó con la máquina y ya, este ya después dijo voy a usar el rastrillo y le dijimos, no, 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 no ya si estás bien ¿saben qué pasó? y creo que se puede ver cuando Edgar se agacha si ustedes son fans de Dragon Ball conocerán al mago Babidi Babidi es un mago que te lanza un hechizo y te crea o sea, hace que hagas su voluntad, ¿no? y te genera una M aquí arriba mira, agáchate la M de Majin Buu, miren, ahí se ve él es parte del no, fue una apuesta que perdió y ahí está pagando como siempre el gran Edgar Valladares ahí está pero se ve bien sí se ve bien se ve se ve bien se ve bien a los que no sepan vayan, busquen el podcast de Fórmula Educativa de este viernes Maestros, ya somos cien mil en mi canal y fue una apuesta que habíamos echado entonces se cumplió en vivo y bueno, gracias por estar aquí mira, dicen acá primero dice Ara que ya suspendieron la capacitación no, todavía no la suspenden después mitad y mitad oficial dice compañeros ya no le hagan la chamba a la SEP por eso viven atenidos a que siempre les resolvemos todo esa es la bendita 4T y su revalorización le estamos haciendo la chamba a la SEP pues creo que es parte también de nuestro trabajo ¿no? no, pero es que les apuesto que si no lo hiciéramos tampoco lo van a hacer y la intención de todos es pues hacer el trabajo lo mejor posible ¿no? es apoyar a nuestros compañeros maestros este en este taller intensivo ahora sí que vi a muchísimos maestros directores supervisores perdidos en el sentido de que pues la autoridad educativa de su entidad no hizo algo en tiempo y forma creo que en la última transmisión que tuvimos en vivo donde estuvimos compartiendo este taller intensivo les compartía yo un extracto de un video donde ahí en una reunión que tuvieron que tuvo la SEP dice hay maestros que recurren a los edutubers para capacitarse pues es que al final del día somos maestros apoyando a maestros porque la autoridad pues no la hemos visto no hemos visto esta digamos facilidad en la mayoría de los estados algunos son excepciones y que hacen un un gran esfuerzo pero sí muchos maestros desorientados en este taller de formación continúa sobre este programa analítico que vamos a estar elaborando entonces creo que lejos de hacerle trabajo a la SEP es apoyar a los maestros que durante muchísimo tiempo han estado con nosotros nos han estado siguiendo se han suscrito a nuestros canales nos han estado apoyando y creo que ahora que ellos requieren ese apoyo para el desempeño de su función ahí es donde nosotros teníamos que estar y aquí estamos en domingo primero de enero del año 2023 y aquí estamos y aquí vamos a estar en respuesta y de una manera de devolver todo ese apoyo que siempre nos han brindado todo ese cariño que lo recibimos lo sentimos en las giras cuando nos presentamos en algún estado ese cariño que no tiene punto de comparación el cariño de los maestros entonces no estamos haciéndole el trabajo al hacer estamos apoyando nuestros compañeros maestros y eso esa respuesta estuvo muy buena porque a ver no es el primer académico que menciona algo de los edutubers lo tienen que entender así somos compañeros o sea a mí me toca mañana este dar el el taller y de pronto hay compañeros hay maestros que este si podemos estar enojados por la falta de capacitación pero si ya nos aventó así la cep a ruedo y no hubo una defensa por parte del sindicato que al final es la primera defensa que debemos de tener y yo aún así tengo que cumplir con mi trabajo porque me están pagando pues lo voy a hacer lo mejor posible para que también mis docentes luego no se quejen de ah mira el director no hace nada ah mira la super no 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 tanto es así que aquí estamos más de dos mil personas este en este momento y que se van a ir sumando más o sea ya llegamos como dos mil quinientas personas en total y se van insumando y buscamos la manera de estar siempre presente con los compañeros por eso siempre lo hemos dicho entonces si es un trabajo lo podemos mencionar porque al final es un trabajo pero lo hacemos con el objetivo también de ayudar de que sea lo mejor posible en algún momento Alex lo dijo también el docente también requiere desaprender volver a aprender ser parte de los cambios que se necesitan dentro de la sede entonces pues sí aquí andaremos y aquí estaremos apoyando lo mejor posible así es así es para los que preguntan cómo hacerse miembros de cualquier canal junto al botón de suscribirse hay un botón que dice unirse le das clic y sigues los pasos y si no en los chats estamos poniendo el link fijado para que se puedan hacer miembros del canal ahí está pues pues a darle no pues hay que darle bueno a mí me sorprende el número no más que del consejo técnico nacional sigue creciendo va 1678 aquí con nosotros ¿cuántos tienes Jaime? en youtube ya llegamos a 860 y en facebook primera vez que rebaso la cifra de los 100 porque regularmente siempre tenía bien poquitos tienes como mil tú o sea estamos hablando de cerca de 3000 maestros aquí conectados un domingo 2 de enero de inicio de año y pues vamos a darle yo les platicaba aquí a mis compañeros que hoy me puse en neurasténico modo lectura llevo leyendo desde que desperté a las 10 de la mañana y terminé de leer hace ratito como a las 6 todo lo que vendría siendo la historia de los programas analíticos no se las voy a platicar pero quería estar lo más preparado posible entonces quiero compartirles antes de llegar a decir bueno este es el ejemplo hay chihuahua como no es que tengo esto este como un poquito de historia algunas definiciones este y bueno vamos a platicar el programa analítico un formato para hacerlo paso a paso y estaremos viendo el día de hoy donde surgió casi todos los términos siempre tienen una historia y creo que esa historia siempre es interesante conocerla el término programa analítico el término programa analítico surgió en 1976 o sea si yo nací en el 86 y tengo 36 hace técnicamente 50 años o sea no es que sea algo nuevo no es que sea algo reciente pero digamos en diseño curricular tiene 10 años con posicionamiento fuerte unos 10 años entonces este creo que es una definición sencilla propone una enseñanza basada en el significado y el programa sintético basado en la forma entonces es un poco de historia y este es el libro si la abuses o no sé si lo pronuncio bien es como decir programa en inglés es como diseño curricular en inglés ahí los que saben inglés pueden corregirme entonces es la definición para para el original y ahora vamos para la Secretaría de Educación Pública que fue el programa analítico de acuerdo a sus insumos el programa analítico es una estrategia de contextualización entonces la clave maestros está en esta palabrita toda la clave está en esta palabrita y la retomamos de los programas sintéticos entonces contextualización y programas sintéticos son la llave para llevar a cabo este proceso entonces no nos vamos a detener en esas cosas pero sí ir entendiendo lo poco a poco entonces diferencia para de en 1976 cómo ha evolucionado la diferencia entre sintético y analítico como estrategia de enseñanza es aquella en la que las diferentes partes se enseñan por separado paso a paso si se fijan ustedes en el programa sintético van a encontrar los contenidos separados y ahorita los vamos a ver contenidos por separados está la malla curricular es este digamos este excel o esta esta tabla perdón esta tabla separada y la acumulación gradual genera la estructura es decir cuál estructura estamos hablando genera el perfil de egreso entonces cuando obtenemos estos contenidos paso a paso vamos generando esto pero en el analítico no se ven como bloques de construcción que se acumulan progresivamente en el analítico no va a haber esta linealidad progresiva de contenidos punto número uno maestras y maestros no es que si vienen los contenidos digamos voy aquí a dibujar una tabla de excel si vienen los contenidos así estoy dibujándola bendita tecnología digamos nosotros estamos formalizados una tabla de excel pero esto no significa esto no significa que nosotros la tengamos que abordar así de manera lineal o de manera horizontal o sea no es una construcción de bloques progresiva podemos agarrar el contenido de esta posición y luego el contenido de esta posición eso es muy importante para entender el programa analítico que no va en un progreso así como uno dos tres y cuatro la organización de la enseñanza en un enfoque analítico parte de un campo que es muy interesante es real a la diversidad estructural en cualquier programa ojo recuerden que la metodología de enseñanza nos partimos de situaciones reales es decir de problemas de aprendizaje y los entornos de aprendizaje no son cuidadosos así como 100% pero bueno es la visión del creador de esto ¿de dónde surgió esta propuesta de programas analíticos de la forma en que se enseñaba el lenguaje de cómo se enseña el lenguaje y que lo enseñábamos digamos como Edgar lo ha mencionado muchas veces por sílabas a entenderlo por un análisis conjunto entonces los programas sintéticos digamos son estas sílabas del contenido y el analítico es cuando haces este squish o este aprietas digamos en una sola bolsita los contenidos que vas a ir trabajando entonces para mí creo que es importante conocer la historia porque si no conocemos la historia luego no llegamos a la comprensión final ok entonces tenemos tres tipos de programas actualmente en el diseño curricular para las personas que hayan estudiado maestría en diseño curricular o hayan estudiado diseño curricular antes se diseñaba cartas descriptivas o también todavía se mantienen las cartas descriptivas pero se diseñaba pensando en materias hoy actualmente por ejemplo yo no le llamo materia a mi clase en posgrado a nosotros nos hacen llamar las unidades de aprendizaje entonces los contenidos son las unidades de aprendizaje que te van a llevar a generar un programa analítico ahorita abordaremos en eso con gusto miren entonces hay si vamos por tipos de programa tenemos el programa descriptivo como su nombre lo menciona condensada las competencias a lograr características porque dice competencias cuando ya estamos hablando de humanismo porque el documento que yo estuve analizando que habla de diseño curricular en ese tiempo todavía se hablaban de competencias pero aquí puedes hablar de saberes no importa que haya competencias hay tres tipos de programas digamos es un mega resumen de lo que se pretende llegar y llegamos al programa sintético el programa sintético técnicamente es la malla de contenidos y en este caso serían la forma detallada de saberes o contenidos y resultados de aprendizaje ojo los contenidos van a estar en el programa analítico y también van a estar las progresiones de aprendizaje y ahí es donde debemos estar entendiendo dos elementos que tienen principalmente el programa sintético contenidos y resultados de aprendizaje que el programa sintético los ha llamado PDA procesos de desarrollo y finalmente llegaríamos nosotros aquí es donde interviene el docente en el programa analítico que es el programa del profesor donde tú como maestra o como maestro vas a adaptar el programa sintético que vas a adaptar los contenidos y los resultados de aprendizaje a tu contexto a tu grupo a tu forma de trabajar a tu planeación puntual del programa en pocas palabras pues es tu programa el programa que vas a ejecutar podemos decir Edgar creo que acertadamente interpretó a la CEP como la CEP lo quiere entender o no y Jaime también creo que lo lograron este más allá de la teoría pues están pidiendo técnicamente ensimilar podemos decirle el plan anual de trabajo el plan anual de trabajo y vamos partiendo ahí ensimilar vuelvo a decir a lo mejor no es lo mismo pero para digamos para dar un compararlo con algo que conocemos puntualmente sería como el equivalente algo así tener una base ándale entonces el diseño creativo que fue el documento que nos dieron que lejos de acercarnos creo que nos confundió más al magisterio entonces y tiene tres grandes planos análisis del contexto socioeducativo de la escuela y la contextualización esto lo pudieron haber dejado en simplemente contextualizar contextualizar los contenidos porque si se fijan lo que les está disponiendo hasta el momento estábamos hablando de que el programa analítico es la contextualización entonces contextualizar los contenidos y terminas en un codiseño porque se habla de que es un codiseño porque tienes dos posibilidades adaptas los aprendizajes a los contenidos ya existentes o también existe la posibilidad de que si en la malla digamos en esta tabla no hay un contenido que tú sabes que es necesario para tu comunidad lo puedes agregar y ahí entra el codiseño y el codiseño tiene un cuarto plano que es el plano didáctico y el plano didáctico es la manifestación de tu reflexión es la manifestación de tu análisis el análisis lo hacemos con estos elementos pero realmente voy a irme un poco a la parte del conocimiento el análisis no es que lo hagamos en una hoja el análisis siempre lo estamos haciendo en nuestra mente entonces ese análisis se ve plasmado en un documento en un formato y ahí la importancia de tener un formato ¿cuál? el que ustedes gusten formatos hay muchos ojo también entonces ¿qué es lo que primero que tenemos? bueno es actualmente en las materias como les digo se les llama unidades de aprendizaje ¿cuál va a ser tu unidad de aprendizaje? el contenido el contenido es tu unidad de aprendizaje y de esa unidad de aprendizaje desglosas todo lo que quieres trabajar o todo lo que pretendes a lo mejor trabajar a futuro o lo que has seleccionado a trabajar de una unidad de aprendizaje es una actividad de planeación didáctica general orientada al estudiante ¿ok? volvemos a decir bueno entonces el programa analítico es la selección de una unidad de aprendizaje en este caso contenido que termina o decae en una planeación didáctica general que no es tan específica como una planeación que estamos orientaciones que terminan en exacto en la palabra que acaba de decir en orientaciones aquí digamos responde a una planeación didáctica si responde a que tienes una finalidad que es lo que se quiere lograr un proceso de desarrollo de aprendizaje que es cómo se quiere lograr cuál va a ser tu procedimiento qué recursos tienes y cómo vas a evaluar técnicamente y por ejemplo en el manual para elaboración de programas sintéticos y analíticos de la universidad autónoma de Nuevo nos dice simplemente transcribe los elementos que ya existen y agrega técnicamente elementos didácticos entonces para así resumirlo todavía más transcribimos lo que ya tenemos y le agregamos un elemento didáctico el elemento didáctico ya lo sabemos hacer nosotros entonces identificamos la situación problema cuando la hemos problematizado que ya hablamos de la problematización la sesión pasada identificamos cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestro contexto una vez que tenemos bien claro por ejemplo cuál es el problema en nuestro contexto elegimos los contenidos a trabajar las unidades de aprendizaje y esto es una cita de los programas sintéticos es importante considerar que esta presentación de los contenidos no es secuencial sino que se presentan como contenidos para establecer trayectorias es decir tú vas a elegir las unidades de aprendizaje los contenidos como si fuera un rompecabezas raro yo lo pongo así si tú tienes 50 contenidos a lo mejor solo agarras 25 o a lo mejor solo agarras 35 o a lo mejor agarras los 50 o a lo mejor agarras 40 y agregas unos 3 extra contenidos entonces ahí es donde se presentan tú con esta con estos contenidos que no son secuenciales vas a establecer diferentes trayectorias y aquí están los 3 elementos que ocupas para establecer estas trayectorias los saberes prioritarios de acuerdo a tu contexto o también de acuerdo a la sociedad mexicana las características de saberes de la comunidad y el contenido del programa sintético cuando identificas estos 3 elementos ahora sí estás en camino a elaborar tu programa sintético que al final de cuentas es el que vamos a generar esto es una captura de lo que dijo nuestra queridísima normalista todos saben cuál nuestra normalista la normalista mayor la normalista mayor la normalista del año la normalista del año todo va a recaer que el programa analítico vuelvo a decir el análisis es una reflexión de cognitiva del humano ¿no? pero que está plasmada en texto a través de una propuesta didáctica técnicamente pues como ya lo mencionaron pues un símil sería un programa anual de trabajo en pocas palabras y aquí llegó el momento de trabajar ya en vivo ya después de tanta teoría si quieren preguntar pregunten y ya nos vamos a la práctica sí porque te fuiste ahí en esos detalles como como gordo en tobogán un poquito mira regrésate uno regrésate esa parte de atrás donde nos compartió eso la secretaria de educación ahí está lo interesante en el programa analítico dice y anotar lo que ustedes quieran incorporar estaba viendo la mañanera la otra vez y si fue un tema que me dieron en mi capacitación que fue muy breve y que decían por ejemplo aquí en la ciudad de México un tema que de pronto es ignorado a nivel nacional como contenido es el tema de los sismos o sea y en la mañanera nos dan un mapa de cuáles son las zonas más fuertes sísmicas o sea las que sí se debe de poner prioridad y hay zonas muy muy leves que casi no les pega por ejemplo allá en Nuevo León entonces es un tema que no tendrían por qué incorporar o sea podrían verlo como un tema si se necesita pero no incorporado a los nuevos al nuevo programa sintético entonces yo dije es cierto hay contenidos muy especiales muy necesitados por zonas que ahí vamos a tener esta libertad de agregarlos nosotros eso es lo interesante fíjense en las normales en el programa de normales yo tengo amigos en las normales porque curiosamente estudié el postdoctorado y el doctorado con puros casi puros maestros normalistas de Michoacán entonces ellos me comentaban el maestro Chucho sensei mío filósofo me decía no este que hubo una libertad bastante interesante por ejemplo hubo materias que se dan para todo el país creo ya se los había mencionado materias que se dan para todo el país pero hay materias específicas por estado inclusive hay materias también creo específicas por normal o sea esta libertad de generar trayectos educativos donde no es necesario que te enseñen que es un sismo por ejemplo excelente ejemplo en Monterrey porque dice Jaime que allá no se sienten los sismos no es tan frecuente como en otros estados de la república y la intensidad también Alex realmente si tú dices en Monterrey acá en el norte tienen programado su bolsita o tienen ya ves que la mochilita de emergencia yo creo que en la ciudad de México todos en cada uno de los hogares la tienen acá es raro el que la tenga porque el contexto es distinto estabas como cuando hablábamos del agua en Monterrey nosotros teníamos tinacos ¿no? y hablábamos del tinaco y podíamos hasta meter el contenido de la limpieza del tinaco porque el agua los filtros que deben de tener y allá en Monterrey no tenían tinacos ni siquiera sabían que era un tinaco ¿no? entonces no, no, así sabían pero así estaba en un contenido en una situación que uno cree que lo que está viviendo puede ser nacional al menos en México pero no hay ciertas variaciones ok pues no sé si quieren ya nos vamos al ejemplo no, maestros pregunten miren acá va pregunten sí el objetivo de esta ocasión a la anterior es ahora sí hablar de esta parte apoyarlos en un ejemplo muy general recuerden que lo que se vive en cada estado en cada escuela en cada consejo técnico es muy diferente pero si tienen alguna pregunta en especial sobre lo que hemos visto este adelante ya no es como poner este ejemplo de que es el plan anual pero tiene elementos que se incorporan en tu plan anual considerabas el contexto el diagnóstico de tu escuela ¿no? pero de pronto lo colocamos ahí sin darle importancia y el cómo realmente afecta en el aprendizaje de mis estudiantes sí, ya sé que tienes esto le va a molestar muchísimo a Alex pero ya sé que tienes 25 visuales 10 kinestésicos y 15 auditivos ok ya los tienes y luego ah es que la mayoría de mis actividades tienen que ser visuales no la mayoría de tus actividades deben considerar los tres elementos pero esta parte del diagnóstico del contexto que tienes en tu escuela de quienes te pueden apoyar para un proyecto para algo adicional ahora sí tendrías que incorporarlo acá hay una pregunta o sea para realizar el plan ¿es importante el diagnóstico de mi escuela? pues creo que la respuesta es sí porque hay partes de las necesidades también de la identificación de contenidos prioritarios para tu institución que no necesariamente tienen que ser para otra ¿no? ese es un punto importante a rescatar el 5 de enero de hecho van a hablar del diagnóstico o el 4 de enero no lo tengo bien claro pero uno de esos dos días van a hablar de su diagnóstico y es la clave maestros es la clave de la contextualización el análisis del contexto socioeducativo de su escuela tienen que partir de ahí y le decían ¿no? que es el plano que aparece el primer plano nada más Tomás me atienen por acá otra pregunta dice ¿y dónde queda la planeación? ¿va a desaparecer? no no desaparece ese es el último plano que es el plano didáctico Tomás ahorita este es como lo dijo Alex bien es como el símil ¿no? de este rompecabezas o de este mundo de contenidos y las problemáticas y el diagnóstico de mi escuela ¿qué selecciono para trabajar y también para cumplir con el perfil de egreso que tenemos? entonces yo creo que ahí podrías entender que ese plan de trabajo te va a ayudar después a planificar tus sesiones tus clases tus proyectos se incorporan en el plano didáctico ahorita lo vamos a ver aquí por ejemplo Carolina pregunta lo mejor para este año para ustedes y su familia el plan anual y el que a ver recordemos que le estamos poniendo plan anual pero no es el nombre de plan anual o sea tiene es como para familiarizarnos nada más va más allá del plan anual que quede claro va un poquito más allá del plan anual pero entonces el plan anual y el programa escolar de mejora continua ¿son diferentes? sencilla la respuesta es sí sí son completamente diferentes no hay que confundir porque eso es algo que ya habíamos platicado que se confunde mucho el programa escolar de mejora continua con el programa analítico si bien va a haber una relación porque en los consejos técnicos habrá espacios donde se le dará seguimiento a eso que seleccionamos a ese proceso las finalidades son diferentes que sí debería desaparecer el programa escolar de mejora continua y lo dijo mismo Marx Arriaga ¿por qué? porque es una visión vamos a hablar utilizando esos términos es una visión neoliberal ¿por qué es neoliberal? porque los programas de mejora continua vienen realmente de las de una visión de liderazgo de empresas entonces y se pretende que no se vea la educación como una empresa por eso el programa escolar de mejora continua debería desaparecer desde el enfoque humanista porque es constructivista lo más seguro es que sí cambia yo creo que sí pero en este año todavía se mantiene hay buenas preguntas ¿eh? a ver esta de Jesús dice ¿dónde quedan los aprendizajes transversales? profe Jesús en el en la elaboración de este programa analítico cuando se va a hacer la contextualización se va a definir el horizonte de acción que es lo que van a realizar y como primer paso de ese horizonte de acción es tomar el plano tomar el mapa de contenidos en colectivo en colegiado ver las relaciones que tienen estos contenidos con las fases con las los grados y ahí es donde se va a hacer este trabajo profesor y agregar otro elemento que al final por eso ya somos campos formativos ¿no? o sea en secundaria si seguimos teniendo asignaturas pero también hay un campo formativo al que pertenecemos ¿por qué? porque existe esta transversalidad y ahora sí debe de haber este apoyo entre todos ¿no? a ver tengo una más aquí este comentario me gustó a ver ¿qué opina Alex? dice ¿el contextualizar el aprendizaje no impide el desarrollo total del ser humano? hay una lectura del contexto como pretexto ¿tú qué opinas Alex? pero prende tu audio hay niveles de contexto entonces por ejemplo el primer contexto el primer núcleo sintagmático es la familia luego la comunidad luego la escuela luego el municipio luego la nación o sea contextualizar si piensan que solamente contextualizar es la comunidad estamos equipados vamos a ir subiendo el nivel de contextualización de acuerdo al proceso mismo del desarrollo de aprendizaje no o sea no les vamos a enseñar lo que pasa en Japón y que crean robótica es un ejemplo a lo mejor muy exagerado la respuesta es sí en un punto de su trayecto formativo de las seis fases el contexto va a romper ciertas barreras y va a progresar hay muy buenas preguntas en verdad y son dudas que la mayoría de los compañeros tienen a ver yo voy a aventar otra dice profe Alex lo que trabajaremos la semana próxima es como hacer un diseño curricular no porque el diseño curricular parte de una carta descriptiva o programa descriptivo programa sintético y programa analítico o sea yo les he dicho por ejemplo a mí cuando me contratan lo primero que mando es mi carta descriptiva o programa descriptivo me la aprueban la carta descriptiva los que me están contratando les hago el programa que es la malla curricular o el programa sintético y después de eso ahora sí me dicen nos podrás hacer un ejemplo de secuencia didáctica o programa analítico dependiendo de cómo la universidad lo entienda y eso ese conjunto de tres cosas que puse en la presentación es el diseño curricular actual o sea la respuesta es no es una parte de un todo nada más acá hay una una creo que está y varios compañeros preguntan eso lo que vamos a realizar es nuestro formato y primer ejemplo del proyecto creo que la respuesta es no ¿qué piensan ustedes? no es que vamos a terminar o concluir el diseño curricular y el proyecto es la forma de trabajar y tendremos que planear proyectos decir la pregunta anterior que es buenísima porque debemos entender que nosotros estamos formando parte del diseño curricular porque son tres momentos carta descriptiva programa descriptivo programa sintético y programa analítico cerramos los docentes y allí es donde participamos en el codiseño a ver aquí hay dos una rápida dice ¿y los proyectos son parte del plano didáctico? para lo que es el diseño curricular no porque digamos la esencia pedagógica está en el plan de estudios no pero yo creo que se refiere a la forma en la que a la metodología a la metodología de steam este aprendizaje servicio sí podría ser es que al final de cuentas como les digo a las preguntas suelen ser muy como cortan pues el diseño curricular en pedazos y al final de cuentas si lo vemos como un todo sí sí forman parte pero si lo vemos como un separado no forman parte específicamente del codiseño las metodologías pero hay que tomarlas en cuenta porque son parte del todo ok en el último plano ya en el plano didáctico es donde se toman las metodologías pero ahorita ni se estresen nos vamos a quedar en el programa analítico ahí nos quedamos y ya seguramente en el siguiente consejo técnico por ahí habrá algún tema algo que nos lleve de ese programa analítico a nuestra planeación didáctica porque quizás es la preocupación de muchos maestros la preocupación de muchos maestros docentes directores es ok tenemos que hacer un programa analítico donde vamos a partir de la contextualización vamos a partir por ejemplo del análisis de de la situación de mi escuela de mi contexto contextualizamos hacemos el codiseño y después tenemos el plano didáctico y tengo que aplicarlo en ese mes porque después en el siguiente consejo técnico me lo van a pedir no maestro es iniciar solamente en este plano en este programa analítico no es de que ya tengo que hacer un proyecto y lo tengo que llevar a cap no 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 va hacia allá maestros estamos quedándonos en trabajo de escritorio es correcto mira que María de la Luz habla de secundaria digo yo porque soy de secundaria que es donde se va a complicar más esta parte de trabajo ¿no? dice ¿cómo se trabajaría el programa analítico? ¿por academia? ¿por asignatura? ¿por grado? yo lo trabajaría por campo formativo y por grado por fase es una fase es que es que nada más es una fase y de pronto tenemos digamos por el proceso de desarrollo y aprendizaje que te toque vamos a presentar porque igual hay dudas que no las contesto porque se van a responder con el avance si quieren suspendemos un momentito las dudas continuamos con la explicación es muy probable que sus dudas aclaren con la siguiente parte de la explicación pausamos resolvemos más dudas y así nos vamos para que vayan tomando nota maestros de las dudas que vayan surgiendo ojo maestros el diseño curricular es un entramado es la unión de tres fases grandes fases que no se hacen en una semana en dos semanas sino que llevan un gran proceso imagínense para un sistema educativo completo la primera farsa que fueron el programa descriptivo o la carta descriptiva del plan de estudios ni siquiera la vimos nosotros ni siquiera la conocemos porque eso es allá adentro el programa sintético apenas está en avance y estamos teníamos una versión enero de 2022 tenemos una versión 29 de diciembre de 2022 y aquí está entonces del programa sintético si me pongo a abrir la fase 2 la fase 3 y la fase 6 para tener una de preescolar una de primaria y secundaria entonces nos encontramos quitándole el texto que tiene las finalidades las vinculaciones lo que es la evaluación lo que es la calificación y el panorama de la fase nos vamos a encontrar como lo que antes le llamábamos malla curricular entonces la malla curricular son los contenidos cuántos contenidos tenemos para mi gusto no tenemos muchos eso yo lo tomo como un acierto y al no ser muchos da la posibilidad de que tú como docentes los veas o sea no vas a saber qué contenido agregar hasta que no los leas eso ya es un hecho eso ya es un hecho o sea tú tienes que ver son como tres páginas son como dos páginas de hecho para preescolar miren dos páginas de contenidos para toda la fase de preescolar para los tres grados si tú como educadora ves que hace falta un contenido allí entras tú a codiseñar y das un contenido nuevo y de acuerdo a las condiciones la secretaría puede decir inclusive que ese contenido debe ser nacional pero lo más seguro que ese contenido termine siendo municipal o estatal o local va a depender del trabajo colegiado que tan amplio lo tenga entonces si tienen los contenidos todas estas si estuviéramos en diseño curricular cada contenido sería una unidad de aprendizaje los tenemos cuántos contenidos tenemos de acuerdo a los campos formativos tenemos cuántos campos formativos aquí están estos ya los tenemos que saber y ojo esto lo expliqué hace rato el que aparezca de manera lineal no significa que debe ser abordado de manera lineal tú puedes agarrar o brincarte unos porque este va a ser interesante inclusive este intento ya se hizo en el 2017 pero no lo hicieron cuando salió en 2015 el documento de trabajo de plan de estudios 2015 porque yo lo estuve estudiando también había una palabra que quitaron después en el 2017 que se llamaba suma de enseñanza cero la suma de enseñanza cero marcaba que no se tenían que trabajar todos los contenidos y que no era necesariamente un orden lineal pero no sé por qué la quitaron cuando se me hacía algo lo retoman en esto de otra manera y tenemos diferentes contenidos estos contenidos los aquí viene el campo formativo la descripción del campo y otros las finalidades las especificidades del campo que ahorita no las vamos a hablar y nos vamos a encontrar esto maestras y maestros por ejemplo tienes los contenidos y tienes los procesos de desarrollo 1, 2 y 3 en preescolar los procesos de desarrollo Alex podrías hacerle un poquito más de suma al pdf para que se vea más sí porfa ahí está excelente ok entonces aquí tenemos los contenidos aquí tenemos los contenidos aquí está el contenido que está sacado de la parte de arriba y tenemos los procesos de desarrollo de aprendizaje tenemos 3 procesos de desarrollo de aprendizaje sencillo porque son 3 porque en preescolar hay 3 grados y estos procesos de desarrollo parten casi todos de un verbo emplea manifiesta y expresa entonces ustedes tienen que entender que hay una diferencia de este verbo a este verbo si ustedes van a generar un proceso de desarrollo de aprendizaje tiene que ir en crecimiento y eso ya lo conocemos porque es las taxonomías ojo no necesariamente es taxonomía de Bluene y Marsa no hay fácil unas 15 taxonomías en el mundo es entender que todo proceso cognitivo va de menos a más emplear no es lo mismo que expresar emplear palabras no es lo mismo que expresar ideas expresar es un proceso más complejo es un proceso cognitivo más complejo que tiene que ver con el desarrollo neuronal pleno y otras cuestiones entonces estos procesos de desarrollo de aprendizaje son los que nos van a permitir después reorientar nuestro trabajo pero qué elementos básicamente vamos a obtener del plan de estudios seleccionar el contenido y ver su proceso de desarrollo de aprendizaje o segunda opción tú agregar un contenido con sus procesos de desarrollo de aprendizaje no sé si logre explicarme ustedes ayúdenme porque luego no sé maestros en esto que está proyectando Alex ustedes ven tres procesos de desarrollo de aprendizaje porque es la fase de preescolar y recuerden que en preescolar en la fase número dos de preescolar son tres grados en el caso de primaria por ejemplo en la fase número tres que corresponde a primero y segundo grado de primaria van a encontrar dos van a encontrar ustedes dos entonces eso para que lo consideren para que lo tomen en cuenta que va a ser distinto que ustedes digan es que no encuentro vi que el profe Alex tenía tres y aquí nada más me aparecen dos estoy confundida ¿dónde está? no, no, no depende los procesos de desarrollo de aprendizaje dependen de la fase dependen de la fase recuerden que son seis fases la fase uno para educación inicial fase dos para los tres grados de preescolar fase tres primero y segundo de primaria fase cuatro tercero y cuarto fase cinco quinto y sexto y la fase seis es para los tres grados de secundaria como lo pueden ver ahí en pantalla están los procesos de desarrollo de aprendizaje están viendo ahí en pantalla y es primer grado segundo grado y tercer grado entonces eso para que lo tomen en cuenta para cuando estén explorando el programa sintético no se vayan a confundir y se vayan a estresar de que no coinciden la cantidad de procesos de desarrollo de aprendizaje y yo agregaría y yo agregaría algo más maestras y maestros recuerden que esta es como nuestra sesión dos del consejo técnico nacional o sea en esta sesión uno ya revisamos porque sí este es el como el acercamiento grande que vamos a tener al plan y programas o sea los dos primeros días o dependiendo de tu estado como esté organizado pero hay dos dimensiones que debemos de tocar la dimensión del plan de conocer el perfil de egreso de hablar de este de lo que ya debemos de manejar poquito o sea un poquito y ya después entramos a este programa sintético pero sí efectivamente lo dijo muy bien Santos entendamos primero los elementos necesarios del plan brincamos y sabemos que hay diferentes grados y diferente forma de trabajar porque me preguntaba ese reto Silvia Vega y tiene razón por eso es que va a variar dependiendo del contexto y de lo que se vive en la escuela y qué hacemos los de telesecundaria cómo lo trabajamos porque en telesecundaria es un solo docente que tiene todas las asignaturas como primaria pero es solamente una fase pues ahí como escuela se pueden organizar y pueden revisar por campo formativo esta malla curricular yo creo yo creo que es importante reconocer eso creo que es más difícil para los que están parcializados en materias que para los que estamos unificados es más fácil para telesecundaria que para el que da español solamente porque al final de cuentas tiene que estar en comunicación con el otro y respecto a lo que explicaba Alex que fue una excelente explicación pero él preguntaba ahorita que si quedó claro quedó muy claro nada más ahí en los fases esas considerar el verbo maestros el verbo los va a ir guiando decía ahorita la maestra Anita Martínez lo decía muy bien un niño no va a poder correr si no ha podido gatear es un proceso que va a ir siguiendo y eso lo va a ir indicando el verbo entonces usted en preescolar a partir del verbo a partir del proceso de desarrollo de aprendizaje es con lo que se va a ir guiando para tomar considerar uno u otro en el caso del nivel de preescolar que se está manejando en esta misma fase estos tres procesos de desarrollo de aprendizaje recuerde que usted en el preescolar va a tener niños que ya tienen un desarrollo motor un desarrollo más avanzado respecto a otros niños una motricidad el simple lenguaje el empleo de lenguaje entonces todo eso va a depender por eso partimos de un diagnóstico maestros por eso partimos de este análisis socioeducativo de los niños para poder elaborar este programa analítico y decir que esto no es nuevo o sea este esta complejidad en el verbo se viene manejando desde los aprendizajes de los otros programas o sea yo me recuerdo muy bien que hicimos este análisis del chava que ustedes pueden ver ese video donde analizábamos el aprendizaje esperado y porque era tan importante el verbo con el que arrancaba porque era el nivel que te pedía que alcanzaran los estudiantes cualquiera que sea la fase nivel asignatura hay algo que te pide hasta donde yo puedo llegar con mis estudiantes y ya puedo evaluar el tema de la evaluación formativa porque tiene que ir unida con el tema de los de los contenidos no este hasta donde yo puedo evaluar y decir cumplió con lo que marca mi programa en este caso programa sintético échenle a ver dudas una duda por aquí que me externaba un profesor profesor eduardo dice en qué lugar quedan las evaluaciones estandarizadas ya no serán válidas las evaluaciones estandarizadas yo como en mi contexto Nuevo León Nuevo León mi estado es un estado que es muy dado a medir a través de este tipo de evaluaciones estandarizadas medir el avance de el progreso en las escuelas en los aprendizajes de los alumnos y yo considero yo estimo que van a buscar la manera de seguir adaptando estas evaluaciones estandarizadas al menos aquí en mi estado al menos aquí en Nuevo León van a buscar la manera de seguir aplicando estas evaluaciones estandarizadas por la forma o lo que que ha sido característico de aquí de Nuevo León dos preguntas que eran muy repetitivas y que es importante para los compañeros primero los jardines multigrado o las escuelas multigrado se responde creo que también con lo de telesecundaria y en el mensaje de la secretaria ya lo mencionó es la misma respuesta y otra parte importante dicen los maestros de educación física que onda pues son parte de sí claro a ver maestros es que volvemos al punto de pronto pensamos en el yo nada más y aquí ya es pensar en conjunto al final educación física siempre se pudo vincular con muchísimas asignaturas y pudimos haber hecho retos en el patio retos académicos donde hicieran al mismo tiempo ejercicio donde hicieran todo lo que les pide su programa y si está o sea está incorporado porque están dentro de un campo formativo nada más hay que revisar el programa sintético de su fase bien alguna otra pregunta que tengan maestros compañeros yo nada más quiero complementar lo que dice Santos creo que tiene mucha razón algunas autoridades seguirán con esta parte de darle un poquito la vuelta y seguir generando este pues si evaluaciones que te reflejen algo y tenemos la de mejor edu al final ese diagnóstico fue global y fue nacional de aprendizajes que ellos consideran si o si debe de tener el estudiante de cierto grado ¿no? este entonces habrá algunos contenidos maestros que si tenemos que seguirlos manejando o sea es como decir no no voy a dar sumas restas multiplicaciones y divisiones o sea eso es como quitarlo es imposible ¿no? o sea dale dale por eso es importante tener claro el perfil de egreso porque teniendo claro el ciudadano ¿no? que queremos lograr de ahí nosotros maestros con la experiencia que tengas un año un mes treinta años sabes que contenidos se pueden agregar y que quizás no están para lograr este ciudadano ¿no? y las evaluaciones pues yo creo que tres seguirán seguirán pero si tendrá que haber un diseño apuntando a ese perfil de egreso a ver cómo lo hacen mira este comentario le va a doler a Alex dice Annaline en algún momento salieron unos programas preliminares que decían contenidos diálogos y progresiones de aprendizaje orientaciones pero ya no he escuchado dónde quedan o qué se refieren los diálogos ¿qué pasó con los diálogos Alex? y se marchó y a lo nuestro le llamó felicidad marcharon se fueron es como cualquier documento que se está trabajando estaba en borrador y lo quitaron claro era una palabra muy complicada para nosotros y la quitaron maestras maestros las que preguntan y de tecnologías ¿dónde quedan? pues vayan y vean los programas no los han visto ahí se nota que ni siquiera los han ojeado vayan y veanlos ahí dice tecnología ahí sería la recomendación o sea tecnología ahí sería la recomendación que nos aconozcan los campos formativos por si alguno se nos olvidó dónde estamos y de ahí vamos a poder ya tener claridad a ver espérense 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 no 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 maestros están bien a ver estábamos de vacaciones no pero ahorita amigos la CEPLA sacó el 30 de este 29 30 yo vi que dijo 30 30 de diciembre y eso lo veremos en la fase intensiva entonces no se preocupen ya lo revisaremos pero si están o sea ya se había visto en fases anteriores pero si si por alguna cosa en alguna sesión de consejo técnico se nos pasó dónde estamos ubicados no en qué campo formativo pues que sea con lo que empiece su reunión ahí está recuerden esto es nuestra segunda sesión de consejo técnico nacional por así decirlo o taller intensivo nacional entonces ya digamos vamos nosotros en el día 4 y 5 pero maestros pero maestros para que no pierdan continuidad de este trabajo que hacemos suscríbanse a los canales es gratis ahí está el botoncito de suscribirse o los que nos están viendo desde facebook denle seguir a la página me gusta y denle seguir a la página y no se van a perder toda esta estructura y van a poder llevarnos el ritmo van a podernos llevar el paso y no van a ser tantas dudas al respecto en ese sentido digamos que ya van a ir encaminados a lo que sigue más dudas no sé seguimos le vamos dando a ver espérame déjame ver si hay una a ver esta griselda porque obviamente vamos para el codiseño pero pero a ver hay dos primero como descargar las presentaciones que están utilizando dice aquí Katy ¿cómo? ¿cómo pueden descargar la presentación que están utilizando? a ver díganles bueno pues muy fácil están en nuestros canales al hacerse miembro en la pestaña de comunidad o en facebook también les aparece en un apartado específico así que háganse miembros o colaboradores se ayudaría muchísimo creo que bueno no sé la mayoría fijamos el comentario en youtube de cómo hacerse colaboradores o miembros ahí está ese comentario en azul en cada una de nuestras transmisiones en youtube le dan click y siguen los pasos para hacerse miembro tú si la pusiste Jaime ¿verdad? no no lo he agregado en otro video y la otra luego hay tantas preguntas yo no las alcanzo ni a leer una disculpa pero estamos intentando las mayorías gracias a todos los que están haciéndose colaboradores ya lo perdí preguntas preguntas aquí Griselda en cada contenido se menciona diversos niveles de progresión y verbos ¿se tomarán juntos para el codiseño o se puede tomar solo uno? los vamos a ver son juntos por ejemplo para cada verbo mis sugerencias generas una orientación didáctica es que por ejemplo son también conocidos verbos de acción en niveles lo malo muchas veces del sistema educativo mexicano es que nos nos casamos con Bloom y de pronto salió por ahí un marzano pero realmente hay muchísimos entonces los verbos de acción cada verbo siempre va a representar un nivel cognitivo más grande entonces para cada verbo de acción yo sugiero una orientación didáctica que ahorita lo vamos a ver en el ejemplo Alexander Angel cuando se refiere a considerar los aprendizajes prioritarios o fundamentales pueden ser los del 2017 para vincularlos con este plan o uno crea los propios creo que se confundió es que los aprendizajes prioritarios no te los dan los obtienes en tu diagnóstico o sea no es como que estos son prioritarios este debemos entender que es prioridad aprender por ejemplo si yo me quiero dedicar a ser pastelero es prioridad que aprenda a cernir la harina si no pues nunca voy a aprender a ser pastelero o sea si hay un aprendizaje que es necesario en tu localidad eso es prioritario o sea no hay una receta para decirte estos son los aprendizajes prioritarios la Secretaría de Educación de algunos estados cometió errores al decir estos son los aprendizajes prioritarios allí meten currículum oculto para ellos es eso pero ellos no son los expertos son ustedes en cada grado y esta es excelente ah bueno esa Rafael Rubalcaba no se ha cancelado el nuevo plan es que andamos en noticias viejas Rafael Rubalcaba se canceló la implementación en escuelas piloto en escuelas piloto exactamente eso eso se canceló eso y ni siquiera se canceló se bloqueó o se está dialogando la capacitación que para mi punto de vista no debería haberla bloqueado porque se ocupa un pilotaje para ver cómo funciona claro y al final esto va porque hasta ya está publicado en el diario oficial de la federación o sea nada más es revisar eso es un documento y el tiempo esta es la pregunta que que ese retiro también lo platico con mi supervisora hay dos personas que preguntan el programa analítico se realiza anual mensual semanal o por proyecto a ver yo voy a dar una respuesta porque lo comenté con mi supervisora mi supervisora dijo que la recomendación para ella es mensual yo como la vida es un proceso que no se da anual aunque lo queramos plan anual mi recomendación es que pues así para no cansarnos estarlo haciendo semana a semana un mes es lo correcto pero no hay receta no si ustedes lo quieren hacer mensual bimestral tu proyecto pues está bien pero mi recomendación es que lo hagan o sea recuerden es el programa del maestro o sea tú programas lo que vas a enseñar en ese mes o sea los contenidos que vas a enseñar pero no es la planeación es la programación enseñar es la obtención de ciertos contenidos que no sé si recuerdan bueno es que sería incorporar varios elementos a este programa analítico pero yo en algún momento hice un video de un dosificador de contenidos agarraba los aprendizajes y les decía a ver de los 190 días que vamos a trabajar quita tus días económicos quita los primeros 15 días que es diagnóstico los últimos 15 días porque ya los alumnos no van y te quedan realmente 135 días y en esos 135 cómo vas a dosificar tus contenidos o sea este dosificador puede ser parte de este programa sintético ahí lo vamos a estar revisando en cada consejo técnico como bien lo ha dicho Santos vamos a estarle dando el seguimiento en secundaria es muy importante este programa analítico porque es el punto de partida del trabajo de los docentes por disciplinas en el caso de preescolar en el caso de primaria en el caso de telesecundaria llega a ser más sencillo debido a que es el docente o es otro docente más con secundaria son más personas las involucradas en este diseño del programa analítico entonces es importante el seguimiento a este trabajo que se esté realizando con el programa analítico después de la contextualización después del codiseño ya para poder aplicar en el plano didáctico las metodologías de aprendizaje dependiendo de la disciplina de cada uno de los docentes la disciplina la asignatura que imparte cada uno de los docentes entonces si es un espacio maestros en los que nosotros como docentes tenemos que tener disposición hacia el diálogo tenemos que tener apertura a la creación de este programa analítico porque es lo que me va a servir para yo llegar al plano didáctico para yo hacer mi planeación para yo poder diseñar mis secuencias didácticas la solución a la situación problemática que logramos identificar en la elaboración de nuestro programa analítico entonces si es importante que se den estos espacios en secundaria cómo va a depender de cada secundaria de cada contexto ya el director va a buscar estrategias pero si la disposición de nuestra parte será importante esa pregunta creo que es importante se supone que el pilotaje era solo en primer grado los demás grados estarían trabajando con el plan 2011-2017 según sea el programa analítico como resultado de este taller es solo un ejercicio es un esbozo eso es entenderle poco a poquito estamos formando es irte formando en una nueva forma perdón irte formando en nuevas maneras de trabajar en nuevas maneras de trabajar porque tenemos una manera de trabajar muy paso a paso ¿no? muy recetario o sea quiero el contenido luego que voy a hacer A, B, C como si fuera la receta del pastel y lo meto al horno a 50 grados y ya se hornea el aprendizaje es entender la realidad como es compleja y divergente y de allí partir pero es solo irnos apropiando para en un futuro evolucionar o sea yo lo que rescato del plan de estudios 2022 es que hay una invitación a la evolución de la enseñanza es lo que rescato no a las autoridades no a la implementación sino la invitación a evolucionar en tu forma de enseñar y también en la forma de aprender del alumno a María Chirino la respuesta es sí lo que realizaremos esta semana es revisar tanto el plan como el programa sintético si la respuesta es sí acá dice su vieta dice educación física podría llevar sus propios proyectos o deberá de adaptarse a los que elijan los de aulas en primarias es que no no debemos entender esto ya tenemos que trabajar en equipo ya no podemos seguir siendo yo mis proyectos mis cosas mis temas no ya no estamos debemos de perder este miedo o al que me cae mal esa persona y empezar a unificar proyectos el de educación física se debe de sentar con la maestra de primaria y proponer ideas y trabajar en equipo y hacer adecuaciones considerando los campos formativos considerando los siete ejes articuladores venga dejemos por eso también en esta parte es limpiarnos un poquito de las como podría decir de las mañas de las de la forma de lo que históricamente aprendimos sí 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 sé que parece a ver algunas cosas obviamente no son nuevas pero sí nos están pidiendo que ya colaboremos por eso el centro es la comunidad el centro ya no es el estudiante ya no es una persona es la comunidad somos todos bien ¿algo más que quieran agregar ahí? ¿avanzamos? ¿continuamos Alex? ¿avanzamos? creo que hay que continuar o sea hay un secuestro histórico a parcializar el conocimiento y toda la visión educativa siglo de este siglo que estamos viviendo busca la integración de lo que un día hay un libro bastante interesante que habla hace una alegoría hontidonti el hontidonti digamos es el conocimiento que se cayó a través y se rompió en mil pedazos en mil materias entonces hemos estudiado a través de mil materias pero nunca hemos conocido a hontidonti entonces la idea actual es entender que el conocimiento nunca ha estado desarticulado siempre ha estado unido y nosotros en nuestra mente en nuestros procesos lo hemos desarticulado pero por eso es importante no esperes a que te lo digan tú lo tienes que vivir tú lo tienes que entender en tu ser más y sobre todo en tu hacer pero bueno no sé Edgar si quieras proyectar el formato simple y sencillo para empezar a hacer nuestro programa analítico de ejemplo ojo solamente vamos a trabajar un contenido porque el programa analítico es la selección de múltiples contenidos y otro punto importante este porque vemos muchísimas posturas a favor en contra y después llega un punto en el que Alex mencionaba anteriormente que dialogar significa escuchar también lo que me está diciendo el otro pero escucharlo en el sentido dispuesto a cambiar mi opinión y vemos personas que se creen dueños de la verdad y que defienden demasiado maestros tenemos que todo esto es de acuerdo a las necesidades de acuerdo al contexto algunas cosas les van a funcionar a unos algunas otras no por lo que usted tiene libertad de crear un formato de crear una estrategia de crear una metodología para llevar esta implementación este formato que se está presentando aquí en este momento en ningún momento es con la intención de que este formato lo tienen que llevar este formato es el que tienen que hacer es la idea aquí es poder plasmar todo esta progresión todo este desarrollo todo este programa analítico y que sea entendible y para hacerlo pues lo ideal o lo más sencillo suele ser un formato y se está haciendo lo más simple posible este formato lo diseñó Alex entonces en este formato que él ha diseñado es un lo más simple posible porque después podemos caer en el error recuerda no sé si recuerdan maestros las planificaciones argumentadas donde te querían meter muchísimas cosas dentro de un mismo formato estaría algo loco podríamos decirlo donde nos quieran imponer un formato con los planos del diseño analítico dentro de una planeación y tener el diagnóstico la contextualización el codiseño y luego aparte y este ya la metodología de trabajo o las orientaciones didácticas este formato simplemente es para aterrizar maestros y usted lo va a adaptar de acuerdo a su contexto a sus necesidades de acuerdo a lo que le sirve a usted lo que le funciona entonces este ejemplo solamente es para poder aterrizar las ideas poder plasmarlas y que usted se lleve a partir de esto a a mí me funciona de esta manera lo voy a modificar lo voy a adaptar usted toma las decisiones maestro yo nada más aquí rectificar un error que tuve antes de avanzar y que lo dice muy bien santos esa parte de buscamos la manera de apoyarlos y de pronto un formato ayuda no hay que cerrarnos a los formatos no o decir por qué no usar formatos cuando siempre un formato te va a ayudar a sistematizar información organizar tu pensamiento no es organizar el pensamiento es eso nada más lo que pasa es que yo había dicho porque en los documentos había salido que biología iba a estar en los tres grados en secundaria no sé si recuerda que venía así marcado biología física y química los tres grados es cierto en el programa sintético ya nada más viene por grado ahora sí primer grado va a ser biología segundo grado física tercer grado química sigue habiendo cambios en el programa sintético en esta última modificación es donde ya se ve reflejado ese cambio Jaime por eso les digo hay que checar esos detalles donde se vienen pues todavía cambios estamos en esta parte de quito diálogos quito los tres grados ni modo hay que seguir revisando estos elementos y gracias a este Ana Garo dice pienso que si bien es complejo entender esto nuevo también puede haber apatía porque como comenta en ustedes hace poco estamos acostumbrados a que nos den todo resuelto además solo se trabajar individual Ana Garo gracias por los 125 pesos y creo que así inició Santos el diálogo pero si una persona está cerrada al diálogo va a ser muy difícil trabajar en conjunto y eso va eso va a ser lo más difícil en nuestros nuevos plan y programas porque muchos estamos molestos enojados lo que quieran y hablar o tener diálogo con una persona molesta no llegas a ningún punto y el objetivo es tranquilidad y esperar a que poco a poco se vayan abriendo recuerden que esto no es de un día para otro esto va a requerir años varios años así que los digo vamos aprendiendo los que queramos aprender échale Alex ojo maestras en este formato es cuando ya hemos pasado el plano de los planos que nos marcan en el codiseño y se los quieren a lo mejor de cierta manera brincar en forma resumida es cuando ya hemos contextualizado cuando ya tenemos claro los aprendizajes prioritarios ya hemos seleccionado también tenemos clara las características y saberes de la comunidad y hemos seleccionado el contenido no es como ay voy a agarrar y hacer esto si no hacen lo otro no están haciendo análisis y por ende no es programa analítico es un vaciado medio raro pero bueno podemos simular puede ser un hecho que a lo mejor muchos van a simular tres decisiones de cada uno vamos a empezar a llenar pensando que ya tenemos claro nuestros aprendizajes prioritarios la contextualización que es saber lo que conoce la comunidad y los conocimientos que se tienen este que es el diagnóstico y ya hemos seleccionado el contenido ok o los contenidos en sí porque no es solo un contenido los contenidos pero aquí solo vamos a hacer un programa didáctico donde ver en crecimiento digamos es una tripa que se va alargando de acuerdo al número de contenidos entonces la escuela la fórmula educativa no dejen su gran escolar pues el que quiera Edgar él es un niño de segundo grado miren vele su cabellito entonces fase 3 vamos a agarrar segundo grado ok según segundo fase pues la 3 dejen su pulgar arriba maestros maestros dejen su like este Juan Alejandro Jaime Santos muy buen nombre campo formativo pues yo ahí puse saberes y pensamiento científico pero pues pueden poner el que quieran cuál hay cuatro campos formativos no sé si dejamos ese o agarramos otro yo puse ese porque como Jaime es de matemáticas me fui ese está bien dije con él se va a sentir más adecuado a todos por ejemplo no sé si Edgar si puedes abrir la página de las de los de fases de los perdón el programa sintético fase 3 muy buen está en la página 26 el campo formativo saberes y pensamiento científico muy buen en qué página 26 26 ok primer paso maestras seleccionen los contenidos a trabajar los pueden ir subrayando los pueden ir anotando en otro lado y ahora sí los vamos a convertir en programa analítico primer paso es seleccionar los contenidos ¿no? ejemplo pues agarra el que quieras al azar bueno pero que sean de matemáticas de perdón del campo formativo saberes y pensamiento podemos partir está muy grandote pero si quieren ese de una vez bien pues aquí tenemos uno ya entonces agarras el primero suponiendo ah no este es necesario para mi comunidad o para mi escuela entonces vas a copiar características el entorno natural y social que ese es el contenido el contenido que está relacionado con las necesidades de mi escuela de mi aula y lo pegas en el documento de Word ya voy dices que lo podemos me van a traer yo porque dije que sí entonces miren ya lo puso ahí contenido características entorno natural de acuerdo al número de contenidos va a ser su programa analítico sí o sea puede ser grande sí pero ojo no es una secuencia didáctica son orientaciones didácticas porque si ponen una secuencia didáctica ya están haciendo la planeación y es la selección de su programa de trabajo el programa del docente no se confundan con otros que los están confundiendo aquí está la verdadera fórmula aunque no hay fórmulas dicen los contenidos se seleccionan con base al diagnóstico o a qué debería de ser con base al diagnóstico donde detecta las necesidades de tu escuela y de tu grupo entonces ahora pues vamos a copiar el proceso de desarrollo de aprendizaje de la fase dicen aquí y que por qué no haces uno por nivel dice maestra graciela en la página de consejo técnico los insumos de consejo técnico maestra ahí los encuentra actualizados ahí donde descargó las orientaciones para el taller intensivo de formación continua en el micrositio de la secretaría ahí los encuentra actualizados ahora sí esto lo acabamos de decir no hay un orden para seleccionar los contenidos no hay un orden ese es el pensamiento lineal que nos han eso es la colonización del pensamiento cuando te han colonizado que ocupas un orden no nos falta entrar al mundo a la a la visión del caos de la complejidad nos copiamos pero así va a haber algo bien interesante que los libros de texto o las editoriales van a traer un orden pero si porque esa es su propuesta didáctica claro claro y recuerden que esto sucedió hasta en el en el tema del 2017 en el 2017 como los contenidos no llevan un orden cada libro tenía un orden específico para dar los temas y de pronto el docente se basaba en eso el objetivo es que nos despeguemos un poco del libro de textos maestras y maestros si vamos a caer a lo mismo de siempre no va a servir de nada si nos pueden dar como ayuda orientaciones pero al final el docente por eso se llama codiseño por ejemplo este tú puedes agarrar en tu libro de texto se ven muchos este proyectos irte al proyecto de la página 50 y con ese iniciar no necesariamente iniciar con el de la página 1 digamos entonces si se dan cuenta vamos no sé si puedes ayudarnos a subrayar los verbos de acción Edgar distingue sería el primero describe y registra digamos son tres acciones son tres luego observa compara y registra sería otro no sé si hay otro más abajo nomás son dos cosas que hay que hacer dos procesos a tres ah no no estaba bien entonces de ese al final de cuentas el otro proceso de desarrollo y aprendizaje es bueno tenerlo para saber qué es lo que sigue pero no necesariamente vamos a dar una sugerencia didáctica para ese solo vamos a hacer el de nuestro grado pero nos da una idea de si hay una evolución o no o sea si ustedes comparan deben ver que hay una evolución o no hay una evolución y ahora si se fijan la columna de ejes articuladores empieza nuestra corresponsabilidad a ver maestros todos todos vamos a codiseñar observando las acciones de enseñanza los procesos de enseñanza que van a suceder en ese contenido que ejes articuladores de los siete podemos usar váyanse no sé si tengan ahí los ex articuladores describe caracteres cuando ya están hablando de describir y registrar características para mí es el de ¿cómo? la escritura apropiación apropiación sí ahorita te digo el nombre deja me acuerdo déjalos busco también para que tampoco me lo sé de memoria ex articuladores a ver dice distingue describe y registra en su lengua materna las características del entorno natural plantas animales cuerpos de agua si hace frío calor frecuencia de lluvia sequías entre otros observa compara registra características de plantas animales como color estructura cubierta corporal si son domésticos o silvestres tienen flores frutos o tienen espinas raíces u hojas entre otras para clasificarlos a partir de criterios propios o consensuados identifica describe algunas prácticas socioculturales que forman parte de su entorno relacionados con el tipo de vivienda vestido juego formas de hablar medir celebraciones cuidado de la naturaleza entre otros representen dibujos o croquis los componentes del entorno natural y sociocultural a partir de algunas referencias espaciales en frente detrás derecha izquierda cerca lejos entre otras y el punto de referencia del observador ok entonces viendo estos procesos de desarrollo y de aprendizaje PDA porque así los van a estar abreviando en el futuro ¿qué ejes articuladores tú en tu contexto crees que se pueden vincular? aquí es donde mentalmente ya comenzamos a hacer la interdisciplina la articulación de diferentes cuestiones entonces tenemos siete ejes articuladores ahí es el que yo pondría pero no solo puede ser uno la otra a mí se me toca interculturalidad crítica ¿cuántos debemos de poner mínimos? dos pero habría que decir el por qué ¿no? o sea ¿por qué interculturalidad crítica ¿no? como para recordarlo uno que me leíste es donde hablas de características de plantas animales color estructura y cubierta si son domésticos silvestres por ese por este ¿no? ajá por ese porque creo que tipo vivienda vestido sí mira Teresita dice apropiación de la cultura a partir de la lectura y la escritura pensamiento crítico interculturalidad crítica cierto él considera que los ejes articuladores pensamiento crítico fomento a la lectura y escritura intercultural crítica si se fijan los maestros ya van están en sintonía están identificando los mismos ejes articuladores excelente ojo si no hay dos no se pueden articular es lógico que debe de haber dos entre dos y tres es lo más correcto tal vez cuatro cuando surge la necesidad entonces una vez que ya identificaron los ejes articuladores ya llevan un paso adelante o sea si se fijan Edgar yo quiero preguntar por ejemplo esa escuela que está en un pueblo mushe ahí puede agregar inclusión inclusión porque cuando hablamos de las prácticas socioculturales vestido las personas mushes se debe de agregar y respetar y ahí es donde vemos este codiseño y esta contextualización en esa escuela específico sí porque a lo mejor acá no ocupo yo inclusión en mi contexto pero si en tu contexto ocupas el eje articulador inclusión hay que ponerlo y es allí donde comienza realmente el codiseño donde entra la contextualización maestras y maestros hay que copiar los dos elementos que tienen contenidos y procesos PDA procesos de desarrollo aprendizaje y aquí empezamos nosotros perdón Jaime es que lo decían muy bien o sea cada estado de pronto tiene el aspecto sociocultural o ciertas festividades que celebran y que de pronto no se hacen a nivel nacional ¿era de segundo? ahí está ya cambiamos a primero ponle primer grado si agarramos un contenido de primer grado un proceso de primer grado bueno pero es un ejemplo y así va quedando más claro y entonces acá Alex por ejemplo yo cuando se arma esto a mí como maestro me queda claro en qué voy poniendo énfasis o qué aspectos no debo de dejar fuera ya después cuando vaya a mi plano didáctico así es totalmente de acuerdo contigo no vas a decir que no pero es que ahora si no te ignoré pero estoy de acuerdo contigo hermano porque lo vas a decir me va a dar el avión y hasta me da miedo decirle algo Edgar por ejemplo Alex Romero dice en mi caso el eje articulador sería muy saludable completamente de acuerdo ok ok de acuerdo si cándido o barraza ya nos dimos cuenta dale gracias si ahí el pequeño error ya nos brincamos a primero reprobamos si por el el mara salvatrucha tuvo la culpa y luego nos pasamos ya que tenemos identificado cómo queremos articular este proceso de aprendizaje con qué elementos si queremos que el niño desarrolle pensamiento ideas de inclusión al final de cuentas ojo la educación la podemos ver partida pero ningún proceso de esta vida está partido ni un minuto de la vida está partido todo se está dando en una sincronía de un todo totalmente pero bueno esa es una visión educativa integral que no está muy bien demarcada todavía pero ahí vamos y ya nos vamos pues a la siguiente parte que aquí es donde entramos nosotros antes de pasar a la siguiente parte Alex me gustaría que Jaime nos explique el comentario de la maestra Susana dice la maestra Susana me han sacado de dudas ahora con más ganas voy a la gira del león nos platicas un poco fórmula educativa completo fórmula educativa completo va a estar en León Guanajuato el 11 de febrero del 2023 este ahí tienen el número de cuenta está a nombre de a Juan de Dios Edgar Valladares Arias el Salvatrucha este el Mara Salvatrucha no se vaya a terminar la transmisión en viva ahorita la suya la mía no ahí aviste quién fue la otra vez Santos ya te lo acaba de confesar este vamos a estar en el Hotel Globe Point hay cuatro opciones vamos a hablar obviamente de estos temas de la nueva escuela mexicana de temas tecnológicos de inclusión en verdad está súper súper padre súper interesante y pues ya que no quieren regalarnos un pulgar arriba ya que no quieren regalarnos un like pues regálenos una de las cuatro opciones está la opción básica mil cien mil cuatrocientos la opción dos este esa trae un kit de regalo la opción tres mil seiscientos con este una libretita de su youtuber favorito regularmente la que se acaba primero la mía y la opción cuatro con comida y en la comida seguimos echando chisme en verdad o sea si se quedan hasta la comida es quedarse hasta las seis seis y media arrancamos nueve y media hasta las seis seis y media de la tarde así se los digo si se quedan en la opción cuatro si se quedan en la opción tres a las tres de la tarde dos de la tarde ya terminamos hay fotos la opción secreta la estamos estoy ya negociando con 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 la esposa de santos la opción secreta ay que bárbaro ya te uniste tú también alex bueno gracias maestros ahí los vemos ahí los vemos ahí está primero dios seguimos ahora sí amigo y dejen un pulgar arriba repito no se angachos es la transmisión es gratuito anteriormente porque no es una planeación sino una programación no puedes poner todas las actividades didácticas que vas a usar vas a poner las orientaciones didácticas que cuando estés dispuesto a hacer tu planeación por proyectos te ayuden a tener claridad y ahí te faltó agregar los contenidos si yo necesito agregar sobre ese mismo un contenido adicional que no está considerado en mi programa yo lo puedo meter ahí nada más pon tu audio tendrías que agregar otra columna agregar un proceso un proceso de aprendizaje pero sí en sí solo es un contenido recuerden un programa puede ser de 30 contenidos de 25 contenidos de 50 contenidos yo no sé el número de contenidos que tú vayas a elegir como programación tuya de docente ay gracias José mándame un super chat no no es cierto sigamos sigamos dice profe podemos ir dando abonos para apartar el lugar en León dice Elsa está apagado tu micrófono no manches Elsa apenas llegó la segunda va a llegar a segunda parte del aguinaldo ahí después de sacar o no des abonos mira ve guardando tú desde a 100 diarios y ya cuando los tengas vas y los depositas al Oxxo ah más rápido no porque va a ser bien difícil darle seguimiento este vamos a buscar si así no es bien complicado no no que te preste Elsa una amiga y ya después se los pagas a ella poquito a poquito con la tanda no se escuchó lo que dijiste Santos si este no estaba leyendo los comentarios no 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 adelante adelante vientos vientos qué más Alex no yo solamente creo que es diferenciar porque algunos ponen qué metodología que esto bueno si tú quieres poner orientación didáctica este por ejemplo aprendizaje basado en proyectos comunitarios ponla como orientación didáctica pero ya lo sabes o sea ya lo sabes de antemano que es la sugerencia nacional orientaciones didácticas es vámonos por actividad de aprendizaje no sé si puedas copiarnos la primera el primer proceso de aprendizaje para poner poner orientaciones porque luego si no lo veo me cuesta trabajo y luego lo borramos qué orientaciones didácticas podemos dar para este proceso maestras y maestras o sea para que el alumno distinga describe y registre en su lengua materna las características de su entorno natural yo parafrasarí yo haría una paráfrasis de eso por ejemplo distingue describe y registra mediante la exploración de de su entorno de su entorno etcétera etcétera no sé hay que no me sale no sé no se me ocurrió una rápido pero no sé si a ustedes se les ocurra maestros en el chat o ustedes una orientación didáctica para mi gusto es una o dos orientaciones didácticas por un verbo de acción de aprendizaje para no hay que hacernos tantas bolas porque después vamos a planear y van a decir entonces para que hago mi programa y después planeo ah pues porque si estás haciendo el programa y a la vez planeando pues entonces a lo mejor por ahí va la cosa pero igual puede ser si quieres poner una orientación didáctica grande es tu decisión pero mi recomendación es que no yo tiene tres verbos entonces yo lo que haría sería separarlo por ejemplo y me iría con el primero de distingue ¿no? entonces para tener esta parte de distingue lo sacaría al área verde que tenemos ahí en la escuela ¿no? para que vaya revisando lo que tenemos como como cosillas de plantas hasta podría escarbar y sacar una lombriz ¿no? este es para que distinga pero esas ya son muy específicas no sé ya serían en el plano didáctico yo no sé díganme si estoy mal ¿no? ¿yo qué haría? ¿yo qué haría? yo pondría como una orientación didáctica retomar los elementos del contexto natural de la escuela y de la familia para que el estudiante distinga ¿no? es algo general y entonces yo en el plano didáctico ya identifico eso y lo puedo hacer más específico también voy con Edgar a hacerlo más general para si te piden un plano didáctico o sea una planeación este si es una es un es planeación didáctica pero muy general porque es tu programa yo iría con Edgar ya nos pasamos a primer grado Guadalupe León ajá mira Zaid muy bien le escribía animales plantas de la comunidad o sea es algo general que ya tú lo vas a adecuar después en el plano didáctico ¿no? bien 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 bueno yo digo que bien capaz estoy bien loco y yo ya dije que bien no está bien con los elementos del contexto sociocultural se da prioridad a utilizar las características naturales ¿cuál es la diferencia entonces entre una orientación didáctica y una sugerencia didáctica o van de la mano? para mí la orientación y la sugerencia como que van de la mano y la secuencia didáctica ya es el proceso de acciones paso a paso para llegar para mí o sea orientación y sugerencia para mí es como oye te sugiero ir a la taquería pero tu plan didáctico es comprarte tres de Nana tres de Buchi tres de Nenepil no sé por qué saqué es una nabuchina en Nenepil pero pues tú digamos ya sería tu situación específica y el cómo llegar el trasladarte el paso a paso o podría ser también ahí no sé se recomienda proponer proyectos donde se utilice o se observen los elementos de la comunidad ¿no? y ya el docente en otro momento lo adecuará En el programa analítico el documento que se llama el diseño creativo menciona que lo primero que van a hacer en colectivo o que van a hacer los docentes en este caso por fases es identificar estos contenidos y la relación que hay entre ellos es decir ahorita nosotros tenemos un contenido aquí pero se supone que es con qué otro contenido más se vincula a este contenido específicamente para una vez que ya identifican a este contenido se vincula con este se relaciona con este otro y se relaciona con este otro diseñar una situación problemática donde se puedan cubrir esos contenidos es lo que menciona este documento del diseño creativo y ya con base en eso pues ya se puede este como lo propone Edgar un proyecto un proyecto sobre esto profe luis profe luis menciona dice estará disponible el formato que están trabajando en los canales de cada uno de ustedes o solo uno en todos si usted está si usted es colaborador de álex ahí lo va a encontrar si es colaborador de jaime ahí lo va a encontrar ya saben dónde dice acá hacer uso de áreas verdes recursos fotográficos o visuales que ayuden al logro del proceso de aprendizaje por ejemplo yo tuve una experiencia cuando fui maestro rural nos fuimos a por ejemplo dice cuerpos de agua nosotros nos fuimos a dar clases bueno yo no los niños me dijeron maestro vámonos al río a nadar y pues los niños eran más bravos yo creo que uno para nadar en el río y pues si nos fuimos a nadar en el río con los niños todos los maestros y todos los papás y toda la comunidad entonces explorar los ríos y lagunas cercanos puede ser si porque los los galledores de Durango dirían vamos al Sonora vámonos al desierto no podrían agregarlo ahí como el tema este sé que no pueden poner visita al desierto pero quién sabe a lo mejor la escuela sí a lo mejor si las dejan salir ¿verdad? si las dejan salir no se puede hacer visita visita al desierto ¿qué tal si la escuela está encallada en el mismo desierto? claro por eso es la importancia ¿no? de que cada escuela tiene sus propias características pues yo creo que con esas orientaciones o sugerencias ya está bien para que se den cuenta ustedes ¿no? ya obviamente para ese primer proceso perdón ya obviamente ustedes en este trabajo con sus compañeros en este diálogo y retroalimentación van a crear orientaciones más específicas ¿no? van a tener mayor claridad y van a poder relacionar como dice Santos ahorita nada más para que ustedes tengan claridad de cómo lo van a comenzar a hacer mientras Alex perdón no nada más eso entonces esas digamos son las orientaciones para el primer proceso distinguir ahora eran cuatro procesitos ¿no? aquí fueron yo creo muchas orientaciones o varias orientaciones porque somos más y surgen más ideas al final también se trata de que esto se trabaje por este por fase en los maestros de primaria y si son diferentes grados digo diferentes grupos también trabajarlo con los compañeros de los otros grupos o sea también es un conjunto de ideas pues casi va lo mismo que el otro ¿no? no sé si cambia mucho son domésticos estructura cubierta corporal pero aquí ya está observación ¿no? entonces a lo mejor se debe de a ver espera déjalo pienso ahorita te lo digo por ejemplo si que traigan una gallina un conejo y un perrito y un gato al salón porque son de primer grado es que quiero llegar como a crear estas guías de observación eso es lo que quiero llegar porque estoy buscando las palabras adecuadas pensando en el grado ¿no? porque para observar pues debes de tener criterios que observar Sí maestra Erika aquí más que nada es un ejemplo de cómo iniciar sabemos que por ejemplo está distingue describe y registra y todas las orientaciones para todos los verbos pero lo que queremos compartir con ustedes que se quede la idea de esta estructura es que la primer parte de este programa analítico como pudo observar es tomar en cuenta 100% el programa sintético pasarlo bajarlo y ya posteriormente de ese programa sintético los contenidos que hemos seleccionado ya sea por el contexto ya sea por el análisis que se realizó nosotros vamos a elaborar este codiseño incluyendo los contenidos regionales y vamos a ir definiendo cómo vamos a estar trabajando estos contenidos con estas orientaciones pero es para que se den una idea maestra Dice con los maestros multigrados de primaria habrá material específico cándido la maestra ya sabes quién dijo que a través de temas en comunes es lo que mencionó en su video la normalista del año es que no quiero decir nombres para que no me llegue la demanda aunque se supone que habrá una estrategia nacional animales y plantas mire profe José hacer una tabla donde resalte características entre plantas o podrían empezar con los este hablando de los animales con con los que tienen en casa o sea plantas o que tengan en casa o sea esta tablita de decir a ver tú tienes algún animal en casa que te vaya diciendo qué animal es qué color tiene cómo se llama a ver recolectar repíteme yo creo que diría de su casa antes de la comunidad como segundo plano dejaría la comunidad recortar información de los animales de su comunidad o de su casa y después de su comunidad eso es decir por ejemplo en otro lugar a lo mejor muy industrializado ahí podría ser no insumos otros insumos como los videos o sea es como esta que nos ponemos de acuerdo entre todos cuando ustedes estén haciendo esto maestros en el taller intensivo en con sus compañeros de fase traten de tener a la vista ahí en el salón tener proyectados los rasgos del perfil de egreso los ejes articuladores para ir aterrizando todas estas ideas que van surgiendo y que vayan orientadas hacia los ejes articuladores que han seleccionado que vayan orientadas hacia los rasgos del perfil de egreso más que nada para irnos familiarizando con los ciudadanos y las ciudadanas que se espera con este plan de estudio 2022 de la nueva escuela mexicana tenerlos a la vista y de esa manera es más sencillo ah mira se busca que los alumnos hagan esto y ahorita estamos hablando de esta parte vamos a buscar cómo relacionamos esta parte tratar de tenerlos ahí a la vista o si los pueden imprimir y tenerlos en un a la mano maestros y eso va a ayudar a que las ideas fluyan y se aterricen con un objetivo concreto así es así es qué más qué más a ver escribe identifica algunas prácticas socioculturales prácticas socioculturales mira ahí entra lo que estábamos hablando de interculturalidad crítica ¿no? por ejemplo este contenido sería bueno abordarlo cuando se acerca una festividad ¿ahí en Michoacán no tienen ahí alguna festividad? la más grande es Día de Muertos ok pero por ejemplo yo donde trabajo que está Arimbaro está la Feria del Pulque el Torito de Petate el Torito de Petate ándele a los que son por ejemplo de Tepito podrían agregar el tema de los pollitos de colores ¿pollitos de colores? ¿no los has visto? no luego los dan en las ferias son los pollitos pero los ves de diferentes colorcitos pero eso les hace daño ¿no? sí pero es un tema por ejemplo que no se ve en clase ¿no? que no lo consideras pero se puede poner y aparte ahí pones la interculturalidad crítica o sea criticas tu propia cultura por ejemplo que se casen niñas en la Sierra de Oaxaca o en sierras de nuestro país hay que criticar esa cultura yo sí la criticaría es que es como cuando en Michoacán este rebasas o te rebasan y se lamentas y dices no eso no es de aquí o sea son cositas que no se deben de hacer pero no las cuestionas de manera directa ¿no? sino las cuestionas desde la reflexión sí claro obviamente no le dices eso no está bien no lo llevas a la reflexión y si lo reflexiona pues qué padre es que varía dependiendo de contexto maestros y maestros ese es el detalle que híjoles podremos hablar de los voladores de Papantra en Veracruz la V30 este sí o sea es como el ejemplo de cómo ustedes lo van a hacer porque no es lo mismo que pensemos ahorita personas de diferentes contextos ¿no? a ustedes que viven en la escuela por ejemplo este es un un programa analítico muy diverso por las mismas aportaciones va a ser más pequeño y más sencillo el de ya el de cada uno va a quedar bien y luego las sugerencias de evaluación Alex yo digo ya les quedó claro ahí cómo lo van a hacer ¿no? sí no sé si quieras poner el yo creo que ya ¿no? aquí por ejemplo pueden agregar algo que sucede en los estados del norte dice hacer carnita asada con los niños no ahí en inglés se puede poner la diferencia entre la cultura anglosajona y la de México más bien esta parte de el lenguaje que se utiliza de ciertas palabras que ¿cómo se les llama? regionalismo cultural jerga que se van incorporando al propio contexto ¿no? o sea ya se sienten bien gringos los del norte no hay reyes hay santa claus santa claus ok ok dice Casey yo voy a meter la gelaguetza de hecho sí se deberían incorporar ah la gelaguetza está hermosa sí 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 es que así es Casey es incorporarlo hacia nuestro contexto o sea lo que nosotros estamos viviendo y cómo tú tú incorporas gelaguetza yo no puedo incorporarlo claro ajá mira aquí Rose dice ¿cuáles son las festividades ya se me fue dice retomar ¿no? ¿cuáles son las festividades o tradiciones de la comunidad? es correcto ¿no? ya le subí al micrófono bueno 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 ahorita le subo más creo que sí estaba bien pues ahí está yo le quiero responder a Leti Leti está en los videos que todos hicimos ahí vienen los rasgos del perfil de egreso y ahí están los materiales para que los cheques bueno bueno ya me escucho mejor ¿verdad? ya sabía bien 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 ¿cómo vamos maestras y maestros? cuéntenos cuéntenos ¿cómo vamos hasta acá? miren que no es jerga son préstamos lingüísticos ya está yo aprendí gracias dice aquí el carnaval de Tlaxcala la feria de San Isidro en Metepec es correcto es aquí donde empezamos a incorporar esos elementos sí Grecia desaparecen los diálogos ya lo mencionamos ese ratito y se marchó y a lo nuestro le llamó cada vez más cada vez escríbanos si hay dudas comentarios déjanos aquí sus dudas sus preguntas hay una pregunta me estoy ahogando no saben así me agarraste también en medio ¿se pueden tomar orientaciones del programa sintético en el analítico? yo que recuerden los borradores no vienen orientaciones ¿y si llegaran a venir? pues las no le van a retomar porque son orientaciones yo creo que no sé si recuerdas que salió un un como ejemplo de programa este sintético ajá ¿si lo recuerdas? en el de octubre ajá o el de enero no era si yo vi uno que tenía orientaciones yo no le doy nada de malo que tenga orientaciones y que se puedan retomar sí pero el fin es que sean orientaciones contextualizadas si esa orientación te sirve para ti pues usala es que aquí ya podemos volver a retomar cosas de libro de texto pero realmente lo que yo me sirva no tal cual como dice el libro de texto o sea es como lo contextualizo a lo que yo voy a trabajar ay diseñamos uno de inglés ay Jenny ya tú dice que ya están dando ideas de como como trabajarlo perfecto perfecto ojo es el mismo proceso bueno nuestra idea o la idea que compartí de como estuvimos platicando con todos detrás de cámaras es un formato sencillo que pueden adaptar todos ya se nos fue el que escribe y la intención maestros de este formato es ustedes de acuerdo a su contexto de acuerdo a sus necesidades aquí lo que queremos es que ustedes ejerzan esta autonomía que tienen y tomen en cuenta sus saberes sus conocimientos su experiencia para ello nosotros lo que queremos es guiar orientar y ustedes van a ir mejorando todo esto y van a ir adaptando van a obtener un producto con las experiencias y los saberes de todos sus compañeros aquí nosotros somos cuatro los que de alguna manera estamos compartiendo pero ustedes van a poder profundizar van a poder de alguna manera por ejemplo integrar esos contenidos locales esos contenidos locales van a ser muy relevantes van a ser muy importantes para que de alguna manera se consideren quizá no van a estar dentro del programa sintético no van a aparecer ahí pero ustedes los van a poder agregar ustedes los van a poder integrar siempre y cuando hayan resultado como necesarios en este análisis de el diagnóstico que se hizo en este análisis socioeducativo que se hizo de su escuela de su comunidad se identificaron como necesarios entonces los integramos y tratar de justificar esta integración de estos contenidos locales que ese es el codiseño la integración de estos contenidos en este programa una vez que ya se revisó el donde están todos los contenidos se van a ir integrando se van a ir viendo qué contenido se relacionan con cuál y ya ustedes van a proponer cómo se va a trabajar ayúdenme con esto a ver si pueden programar o si pueden poner aquí en pantalla la liga que les mandé en whatsapp a alguien que es el prototipo de hecho de allí yo obtuve la idea porque para qué le mezclo más y en el prototipo ya nos marca qué es lo que quieren es que eso quiero llegar que al final creo que la CEP si nos va a dar como un apoyo de programas analíticos ahorita nos están dejando que nosotros lo hagamos porque al final también tú tienes que ser creador y tú lo ha dicho bien Santos también y lo hemos mencionado últimamente contextualízalo pero realmente utiliza el contexto no como siempre se manejaba si hay que contextualizar el aprendizaje si a veces lo hacías a veces no en esta ocasión es necesario contextualizar el aprendizaje es prioridad entonces la misma CEP nos dio un prototipo en su momento un ejemplo de programa analítico si ese prototipo es del de enero de 2022 y como van a poder ver tenía los días la descripción del campo formativo normal luego venían el contenido los diálogos que estaban referente al contenido que son también si se fijan un diálogo es un verbo de acción exploramos empleamos sin ningún problema lo digamos los campos formativos que estaban vinculados al diálogo además este teníamos las progresiones de aprendizaje que también registramos ya que decía mira exploramos yo creo que los quitaron porque alguien les había dicho oye no manches me estás utilizando verbos de acción en los diálogos y en las progresiones yo hubiera quitado progresiones de aprendizaje le hubiera dejado el nombre de diálogos no procesos de desarrollo de aprendizaje pero bueno no me invitaron como desarrollo curricular entonces y aquí siguen estando los verbos de acción para los procesos de desarrollo de aprendizaje ¿quién es? y contenido diálogo contenido diálogo esto es o sea si tú vas generando tus contenidos y tus procesos de desarrollo vas a terminar generando al final de todos los contenidos algunas sugerencias didácticas que aquí es donde vienen página 21 ahí está 26 ok una página las orientaciones didácticas ahí está pero las orientaciones didácticas a cada progreso o proceso de desarrollo de aprendizaje que es lo que estamos haciendo nosotros o sea la CEP si nos va a ayudar si nos va a dar alguna o sea no nos van a soltar al 100% que a Alex le encantaría que nos soltara de la mano completamente pero no va a ser así van a estar ahí van a estar los libros de texto van a estar las editoriales porque de eso viven las editoriales también no puede de pronto de hecho por eso no nos sueltan porque hay intereses claro ocultos pero en este primer a las editoriales ya les dieron los programas tú crees que no se los dieron claro que sí pero en este primer esbozo maestras y maestros lo que tenemos que hacer es nosotros aventarnos a ruedo ver mi contexto ver los tres planos y a partir de ahí generar el programa Cándido pregunta en las orientaciones didácticas se puede hacer menciones ¿no? al aprendizaje basado en proyectos sí no pasa nada porque es una orientación didáctica mientras a ver ¿qué es la didáctica? didáctica como arte de la enseñanza o sea cada quien pinta su enseñanza tú dices bueno yo quiero enseñar este contenido así porque se va a aprender mejor en mi contexto yo enseño este contenido así porque se aprende mejor en mi localidad simplemente es decir de este gran de esta malla curricular ¿qué contenidos agarro? y ¿cómo desarrollo las progresiones de aprendizaje? sería tu programa analítico y podrían hacerlo mensual o me distraje por el comentario ¿verdad? de Diana vamos ¿se me fue el avión? este la la periodicidad maestros el tiempo se sugiere que sea mensual pero depende de muchos elementos ahorita Alex lo menciona mensual por ejemplo esta organización mensual funcione bien en el nivel de secundaria porque no tiene mucho tiempo en el que se puedan reunir pero quizá por ejemplo para avanzar un poco más en primaria en preescolar puede ser menos tiempo 15 días va a depender al final del día del contexto pero si hacerlo anual no es recomendable sería muy cansado muy pesado ¿por qué nos van a dar un programa analítico? porque no es programa analítico es un ejemplo de programa analítico si fuera un programa analítico tendría que ser a tu contexto y el que saque la CEP o sea la CEP no puede hacer una macro contextualización del que vive en la sierra el que vive en la costa el que vive en el desierto del que tiene poco dinero el que tiene mucho dinero de Monterrey a Michoacán entiendan esa parte maestros ¿quieren recetas? supongo que la CEP va a hacer caso porque la CEP dice bueno pues dale receta pero ya lo dijo Pablo Freire Pablo perdón este ya le estoy cambiando como ahí este el maestro sin recetas pero a mí en veces me hace sentir tristeza que los maestros no dejan de pedir recetas entonces olviden la receta el recetario el recetario no lo ocupó el gran chef que inventó una comida solo lo ocupó el que quiso reproducir la gran comida entonces si nosotros somos productores y no reproductores pues vamos a avanzar en nuestra forma de enseñar lo que busca una educación humanista una educación del siglo XXI es que no reproduzcan que produzcan y mientras no entendamos eso un chip diferente nosotros pues seremos maestros reproductores y tendremos alumnos reproductores pero jamás tendremos pensamiento crítico el pensamiento crítico las habilidades del pensamiento crítico es un proceso de deconstrucción y como bien lo dice Edgar nos duele de construir volvemos a lo mismo Luz es exactamente lo mismo que acaba de responder este Jaime ¿no? Jaime Alex es tarea de la escuela es tarea de la escuela hacer eso si no es lo mismo que te la de la CEPO que te la de la supervisión ¿no? tiene una visión pero no es lo que tú estás viviendo totalmente pero la de la visión del docente a ver es que creo que ya sigue diciendo que la CEPO o sea maestra tú como si es la la visión del docente es limitada pero tú conoces a tus estudiantes el ATP no el ATP puede conocer la zona puede conocer ciertos elementos de su contexto pero no pero no a tus alumnos esos los conoces tú y tú conoces a sus padres de familia porque generaste un diagnóstico familiar entonces tú tienes mayor facilidad de generar este programa no es chamba de ATP a ver para los que son miembros del canal se les van a dar los formatos en gratitud a todo lo que nos han apoyado si miembros de cualquier canal o colaboradores los van a tener ahí lo van a Subieta Riola a ver dice a ver si entendí ¿no? dice según este ejemplo el docente de aula de primero escoge el contenido contenidos de acuerdo a un diagnóstico e inicia con esta programación con apoyo y ayuda de sus maestros de educación física de inglés después de esta programación que quiero entender sería para los tres docentes en este caso porque fue construida entre ellos posteriormente ya cada uno realizaría su propia planeación didáctica y que en suma daría como resultado el logro de los contenidos es así pues podría hacer un buen resumen estrellita escríbenlos mándalos por instagram es concreto es concreto se los mando ahí en el en el grupo porque si me gustó es correcto o sea de pronto la CEP le quiso poner terminología un poco elevada que crema sus tacos o sea fue mucho eso ya bien preguntas maestros dudas comentarios quejas sugerencias la sugerencia de evaluación ah bueno o sea hay que escribir aunque sea unas dos a ver sugerencia de evaluación que podremos agregar ojo sabemos que es formativa es formativa desde ahí partimos si pero podemos utilizar un instrumento como puede ser una lista de cotejo para este una guía de observación para darnos cuenta si los niños realmente están observando están comparando están registrando están identificando están describiendo sería mi mi sugerencia repítemelo repítemelo no lo escribo tan rápido una lista de cotejo para identificar este si sería nos recomienda el uso de listas de cotejo guías de observación yo voy a hacer trampa no si no 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 y ya los maestros que estén más avanzados porque es lo más sencillo una lista de cotejo o una guía de observación que elaboren que elaboren una rúbrica porque ya al diseñar la rúbrica pues primero necesitas un poquito más de experiencia para elaborar una rúbrica yo me he dado cuenta que no cualquier docente puede diseñar una buena rúbrica y los verbos que tenemos en esas orientaciones nos ayudarían muy bien para diseñar esa rúbrica mira te voy a dar una sugerencia de evaluación que venía en el ejemplo del programa este analítico que acabamos de checar sobre el mismo sobre el mismo contenido dice si se emplean estrategias de observación y se registran los datos mediante recursos personales para elaborar conclusiones sobre las características de los seres vivos así tal cual viene su sugerencia de evaluación repítemela emplear estrategias de observación y registrar los datos mediante recursos personales para elaborar conclusiones sobre las características de los seres vivos es que eso lo conviertes a una lista de cotejo lo hizo o no lo hizo y ya es estrategias de observación eso puede ser ajá las técnicas de observación este puede ahí por ejemplo dentro de las técnicas de observación tenemos también lo que es una guía de observación es correcto nosotros como docentes describimos qué es lo que va a ser el niño si lo hace lo marcamos si no lo hace pues no lo marcamos de qué documento le están copiando no háganlo ustedes hagan trampa como siempre ya si le pregunto a Siri que no le pregunte al prototipo pero saben que este ejercicio es importante porque nos ponemos de acuerdo y entre nosotros rompemos como esas ideas no de decir sí o no lo hizo sino cómo lo vamos a ayudar al estudiante a transitar oigan maestros y es muy importante algo ustedes aprendan en todo momento esta interacción que estamos teniendo la van a tener ustedes maestros con sus compañeros y si se fijan aquí este el doctor Alex Dub es el experto porque tiene experiencia en el diseño de programas sintéticos programas analíticos porque ha trabajado en universidades y las universidades le han pagado para diseñar estos elementos pero observen la actitud y la disposición de nosotros cuatro también para poder contribuir todos al programa analítico y la de él como experto o con la experiencia como experto y con la experiencia en la materia para la construcción de este programa analítico ¿por qué? porque si partimos de egos de que yo tengo la razón yo soy el maestro que tiene 30 años de experiencia he pasado por la reforma de no sé qué y la reforma de no sé qué y es más de lo mismo pues va a ser difícil poder realizar este programa analítico maestros entonces tenemos que tener esta disposición hacia la construcción de este programa analítico a partir de nuestros saberes nuestra experiencia nuestros conocimientos poder plasmarla llegar a puntos de acuerdo trabajo colaborativo es un colegiado Jaime maestra Sara gracias por los 13 pesos tiene razón o estoy viendo la parte de las sugerencias de evaluación vean esto por eso nos cuesta tanto trabajo la evaluación maestros si revisas las tres pueden copiarse y pegarse en cualquier otro este contenido creo y tienen aquí por ejemplo algunos detalles que tendría que ser un poquito más específico sobre lo que vamos a hacer algunos ya están dando recomendaciones a ver ustedes qué opinan dice Tisodine Quetzal considerar los entregables que serían los dibujos las tablas las características el mapa mental de información de animales y evidencia de visitas guiadas o sea ya se va como algo más a detalle de lo que hablamos dice quien más había otro que estaba bueno registro con dibujos y fotos de lo que vieron dice Sofi eh bitácora del salón de clases para registrar está genial Irma eso está genial qué otro y para el examen trimestral no examen ya de una vez examen este ah nos dice para el examen trimestral nosotros seríamos libres de elaborar el examen periódicamente en Coahuila nos envían un examen elaborado por el órgano de evaluación seríamos libres de elaborar un examen es que deben ser libres este cada uno de ustedes como docentes eh que cada cosa que de pronto pasa en sus estados que uno desconoce a nivel nacional eso no pasa aquí no pasa en Michoacá no pasa en Nuevo León ni me debería de pasar o sea las evaluaciones estandarizadas deberían ser sensales es decir cada cierto periodo o sea no están mal las evaluaciones estandarizadas pero si piensan que haciendo una evaluación uniforme están mejorando la educación están bien erradísimos en su estado pero le están tirando a lo loco mi estado muchos muchos si lamentable Jalisco va más avanzado yo quería hablar de las evaluaciones estandarizadas pero o sea no son malas definitivamente son necesarias pero son sensales es decir cada cierto tiempo mides porque tienes que medir con instrumentos que sean claros y que sean confiables y que sean válidos el avance del conocimiento generacional ok entonces que tú contextualices no significa que no estés preparado para una evaluación estandarizada porque estás contextualizando el proceso de desarrollo y de aprendizaje no estás cambiando el contenido estás cambiando el contenido adecuándolo así vives en la costa pero en sí no todo se va a adecuar o cambia totalmente pero son necesarias las evaluaciones estandarizadas si las son pero no cada trimestre y es lo mismo Marta o sea se tendrá que la supervisión también tendrá que deconstruirse cambiar la forma de pensar y de mirar la evaluación o sea no puede porque si no caemos en lo mismo en encasillar no entonces es claro que hay cambios en todos que nos va a costar claro que nos va a ir costando pero aquí estamos para eso no para entre todos como escucharnos y poco a poco ir haciendo ese cambio en nuestra práctica ajá por ejemplo pregunta uno limpiar el conocimiento debería desaparecer la respuesta para mí es sí pero muchos buscan esa beca esa beca que puede ayudar al niño talento pero el niño talento que es que es un poeta que es un bailador que es un deportista que es un matemático nato que es un historiador que es un cuentista que es un novelista debería de haber muchas olimpiadas no solamente una general que atribuye al conocimiento lingüístico y matemático racional principalmente pero bueno volvamos a decir es una invitación a cambio de paradigma que cambiemos de paradigma vemos dice dice mi amicazo no poco a poco nosotros mismos lo estamos haciendo somos ejemplo de ello poco a poco vamos desde la frustración desde el no entender desde el encontrar una luz en el camino es eso ese es el cambio que todo nos va a ocurrir pregunta aquí Susana Mejía que si el diseño universal de aprendizaje puede ser parte de estas orientaciones el DUA es que el diseño universal de aprendizaje tiene pautas para que tu clase se haga universal no 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 es como que sea puede ser una orientación didáctica que si pero tendríamos que dominar las pautas del diseño universal de aprendizaje así es dientes ahora aquí dice alguien que que yo podría estar casi de acuerdo con ella Alondra Villarreal dice con esto cada escuela no es cierto mentira no fue ya ay ya te perdí si esto funciona muy bien para primaria y preescolar para secundaria es complicado independientemente si te caen bien o malos maestros de las otras materias pero a ver que pasa es que saben que yo he visto en el tema de secundaria que de pronto están los maestros árbol yo los llamo el maestro árbol que tiene años en la misma escuela o sea ya aventó raíces que se cree mejor que el director que se cree dueño de la escuela yo conocía dos que por ejemplo imagínate en secundaria pues son maestros que te deberías derrotar por los salones y por los horarios ellos tenían sus dos salones fijos nadie podía tocar sus salones sale ahí tenían todo su material y la limpieza primero se hacían esos dos salones tenían que echar pinol o sea mientras nosotros barrían y rápido no 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 ahí tenía que ser una limpieza a profundidad porque ellos tenían tiempo en la escuela y siempre que tú llegabas a proponer algo te decían que no que eso no funcionaba entonces en algún momento estos maestros se van a jubilar y hay mucho docente joven que va llegando que no tiene nada de esto que en un momento nos cuesta trabajo eliminar de nuestro ser y allá y habrá otros que quieran seguir reaprendiendo o profundizando en entonces primero hay que unirnos con ellos y ya después cuando se jubilen estos árboles no y ya dejen ahí su legado nada más en la escuela ahora sí ya nos toca a nosotros generar estos cambios en conjunto y cambiar la mentalidad ya están jubilando es correcto ya están jubilando los árboles pregunta de Vicky los maestros de otras materias se integran con los maestros de grupo del grado que atienden para colaborar en la elaboración del programa analítico si si tienen un contenido común sí si no no o sea si el contenido es común para por ejemplo para el de artes pues sí más bien se integran en el campo formativo que les toca integrarse ella lo ve desde preescolar porque al final es el maestro de educación física o la maestra de inglés que se tienen que incorporar con la maestra de grupo en el campo formativo que le toca se tiene que incorporar y también de pronto necesitamos a ODI USAER dependiendo de su estado se tiene que sí o sí incorporar con todos con todos bien preguntas maestros saquen sus dudas ahora sí ya nos tienen para que ahora sí se desahoguen empezamos con a ver el chat de Santos Rivera a ver si tiene alguna pregunta dice los contenidos que no aparecen y los necesite mi contexto los debe de redactar el docente sí maestra si eso es el codiseño cuando usted realizó el diagnóstico e identificó contenidos que no están dentro del programa sintético usted va a poder agregar va a poder integrar esos contenidos para su fase o para su grado dentro del programa analítico y que son propios de su contexto de la cultura de las necesidades de su escuela los va a poder integrar a ver aquí ya se tomó muy en serio mi comentario de los árboles dicen yo soy el robre de la escuela a ver hay dos tipos de árboles o sea el que si ya hay chorra y no quieren que lo muevas y el que se sigue moviendo y sigue caminando o sea un árbol que se mueve eso eres tú porque te quieres seguir aprendiendo como un árbol del señor de los anillos algo así ándale o sea esto se trata de seguir aprendiendo cuando la persona ya no quiere aprender pues ya continuando con este las dudas aquí tengo una duda de Illich dice me ha quedado muy claro la explicación solo tengo una duda este plan analítico que hicieron en secundaria se realizará por academia por campo formativo o de manera individual va a depender mucho de la organización que sugieran en su escuela por ejemplo va a haber quienes van a integrar academias por campos formativos es decir tradicionalmente una academia es la academia de matemáticas la academia de ciencias la academia de español pero puede que en su supervisión escolar se integren academias por campo formativo para poder vincular eso va a depender mucho de esos elementos entonces lo ideal sería que fuera por campo formativo que fuera por campo formativo para favorecer el diseño de este programa analítico porque hacerlo individual no es viable porque no se puede tiene que ser mediante un trabajo colaborativo hacerlo por disciplina pues me estoy estamos haciendo lo que tradicionalmente hacemos no hay un cambio en ese sentido ya en el campo formativo regularmente integra las disciplinas y ya es más sencillo este programa analítico la integración acá hay una pregunta nos van a dar el formato del plan analítico recordar que para los miembros de nuestros canales o colaboradores lo van a tener terminando la transmisión yo lo voy a agregar a la liga que ya les compartí desde que hice el video ahí se agrega pero si tienen que ser colaboradores en mi caso nivel básico maestros dice aquí Mónica me encantó su comentario dice ya aclararon mis dudas envié varias preguntas pero no me leyeron pero ya se aclararon mil gracias no es que fueron demasiadas o sea nuestro chat estaba así no fue demasiado pero bueno disculpen que los interrumpa pero es que este el profe Luis me puso un comentario que no que llama la atención y no puedo este digamos ignorar me dice mándale saludos a mi supervisora María Elena un saludo para la supervisora María Elena supervisora del profe Luis Pérez saludos maestra María Elena pues póngasela el pueblo María Elena es supervisora mi supervisora mi supervisora se llama María Elena Luis dice ¿podrías decirme cuál es la diferencia entre el programa analítico y codiseño? bastante el codiseño bueno voy a repetir tantito la información el diseño curricular actualmente y supongo que va a evolucionar porque todo evoluciona parte de un programa descriptivo que antes también se le conocía como carta descriptiva segundo paso es el programa sintético creo que el programa sintético ya está más que claro para todo y el tercer paso es el programa analítico es cuando el docente selecciona del programa sintético los contenidos que tienen relación con los aprendizajes prioritarios de su comunidad y entra en un proceso de codiseñar porque puede dar sugerencias a lo que le hace falta el programa sintético o también a lo que le hace falta para su programa analítico es decir puedes agregarle contenidos aunque no vengan en la malla curricular nacional por eso estás codiseñando estás agregando estás participando en conjunto dice Deyanira ¿cuántas situaciones problema creen que es necesario tener para hacer el programa analítico? las que se las que se dan en tu contexto es como 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 si yo no puedo decirte que van a salir dos o tres pero de que va a haber problemas a haber problemas tienen que salir mínimo cuatro o sea es que son varias cosas no y si salen más tienen que jerarquizarlas jerarquizarlas porque no va a poder cubrirlas todas hay que ese es el campo problemático váyanse a ver el video de problematización mira aquí había otro muy bueno dice realmente ahora si tendrán que funcionar las academias de asignatura de secundaria para los codiseños es que es que de eso se trata en verdad cosas que aquí ya se supone nosotros conocemos o se ha mencionado ahora lo que se está pidiendo es que realmente se use y realmente todos seamos partícipes en este pues en este diseño va a costar mucho trabajo pero mínimo cuatro mil personas van con otra mentalidad yo creo que está padre eso y los demás que lo van a ver van a estar viendo la repetición y profe Domingo ya fuimos a Veracruz pero que cree vamos a repetir ahora en el puerto de Veracruz vamos a estar por allá para que esté al pendiente profe dice Deyanira dentro del programa analítico consideramos el tiempo del plan de atención creen que todavía continúe en los siguientes años el plan de atención yo digo que no debe continuar pero la sepa es la cámara no debería de continuar no podría responder eso ahorita no pues que no tenemos una respuesta real no podría responder esa pregunta voy a del iba a decir voy a del final voy a aplicar un letizazo no voy a aplicar una vieja respuesta de la mejor normalista de México saludos a Leti codiseño enriquecer el programa analítico con contenido específico codiseño claro a Querétaro pues pronto esperemos ahorita acuérdense que la fecha cercana es León no es León aquí la maestra Rosa María dice profesantos cuál es el documento del programa sintético donde aparecían unas orientaciones a ver corríjanme si aparecen orientaciones ya no es programa sintético o sí tendría que hacer programa analítico ajá porque el programa sintético solamente describe los contenidos maestra Rosa María profesionales si no mira Tania no la maestra si Tania Tania Ornelas da algo que es cierto dice ya te cambió hasta la cara y el carácter con todo lo que hemos visto durante estos días Jaime yo también me sentía como tú muy perdida y molesta gracias por el apoyo de los cuatro yo lo dije es que es cierto pero cuando te te juntas con gente que sabe que trabaja que te ayuda que te orienta pues obviamente también tu mentalidad tiene que ir evolucionando y cambiando y ustedes saben que a mí me encanta aprender nada más que de pronto soy medio bueno muy castroso no porque ya dicen medio no muy bueno soy muy pero este sí con estos tres que tengo aquí o sea no por nada somos los cuatro grandes de la educación digan lo que digan ya todos están arriba de cien mil punto y ya casi todos en doscientos mil vemos dice uno los números de Cicama a lo mejor sí podemos decir que nosotros cuatro hemos rebasado la cantidad de suscriptores del canal de la CEP por ejemplo ok sí sí la CEP tiene ochenta y seis mil me parece ahí está y dice Fabiola cuatro mil personas bien y seiscientos ochenta likes no se pasen profes denle like ayúdenme a llegar a los mil likes yo tengo novecientos ochenta y dos likes en mi transmisión y hay mil setenta conectados y gracias a esas treinta personas que se decidieron a hacerse miembros en YouTube y otras cuantas que se hicieron en Facebook les agradezco de corazón besos a la distancia y mucho amor like para llegar a los mil setecientos likes eso ya llegué a los mil luego luego muchísimas gracias maestra Perla muchísimas gracias por las estrellitas Dios me la bendiga Dios le multiplique ¿dónde puedo consultar el programa analítico? consultarlo no se puede consultar porque nosotros lo hacemos lo vamos a construir nosotros hacemos tú quieres el programa sintético Claudia eso está en la página de la CEP si gracias a los diecinueve miembros que se acaban de unir dejen su pulgar arriba y gracias también por los donativos porque yo porque no los puedo poner pero muchísimas gracias de corazón ¿por qué no quieres pasarme tu contraseña? no me lo vayas a robar bueno pues alguna otra duda más que tengan maestros dice maestros es un poco difícil si los directores no se involucran y nos dejan solos en la información y en diseñar el trabajo en colectivo pero lo hacemos en individual y eso no me parece es que es trabajar para que todos aprendamos juntos aquí hay mucho director mucho supervisor ahorita conectado entonces ojalá te toque alguien muy bueno y saludos a todos ellos porque el hecho de que estén conectados es un claro ejemplo de que están con la disposición a hacer su mejor su mayor esfuerzo por que los compañeros maestros su equipo de trabajo su escuela su comunidad su contexto pueda enfrentar este reto para Edgar ¿cómo hago para darnos nativos? para dar donativos acá me pongo un grande ahí está ¡ay! ¡ay! ¡qué grandote! si ustedes quieren mandar donativos a cualquiera de nuestras transmisiones en YouTube aquí en el chat en vivo aparece un billetito le vas a dar clic en el billetito y te aparece supercalcomanía o superchat selecciones el que tú quieras y bueno ahí eliges mira el precio y le das comprar y con tus datos de tu tarjeta o banco con el que dale al más caro dale al más caro este no todavía no me alcanza todavía no me alcanza oye Edgar ¿y para ser colaboradores miembros? ah claro para hacerte miembro y voy de nuevo en grande solo en YouTube porque en Face no sé cómo ahí nos explicas tú si quieres ser miembro del canal en nuestra transmisión en vivo arriba hay una liga que está en color azul dice este miembro le das clic le das clic esperad le doy clic y te va a aparecer los diferentes niveles en el que puedes ser miembro de nuestro canal bueno ahorita que cargue aquí está y selecciones el nivel que tú quieras yo digo que el último y bueno pues con tus datos de tarjeta le das en comprar y listo ahí está en mi caso en el billetito en el billetito también sale una forma de unirme ahí dice entonces en el billetito también le pueden dar clic y preguntan ¿cuáles son las redes sociales de los otros compañeros? fácil a ver ahí la tienen escrita profesor Santos Rivera abajo Edgar Valladares alias este Humpty Dumpty y aquí abajo Alex Tuve así lo buscan en YouTube en Facebook en Instagram en TikTok en Twitter ahí ahí sí los encuentran ¿sale? síganos síganos ¿y qué onda con los directivos que no respetan la autonomía e imponen según su interpretación? pues ¿qué te digo? no podrá responder esa pregunta tendrán que recular diría ¿no? que fue la palabra de hace unos días tendrán que ellos que cambiar su mentalidad y si no te llegará algún directivo algún día muy bueno y muy hábil o tú participar próximamente en la promoción vertical y ser ese director que te gustaría haber tenido y ahí ya inicias con ese proceso de transformación eso dice maestros ¿pudieran compartir el documento preliminar de la NEM el de enero que presentaron hace ratito? lo subo a la carpeta general ¿qué te parece Carmen? la que no es de colaboradores esa la comparto en la carpeta donde subimos todos los archivos ahí lo subo ahorita eso está en el marco curricular 2022 si buscan marco curricular 2022 ah no estaba pero lo quitaron estaba pero lo quitaron lo quitaron en la secretaria de educación de Guerrero todavía lo tienen ahí lo encontré pero lo quitaron yo lo encontré en una escuela que se llama ahorita les mando el enlace desarrollo e investigación les mando el enlace donde están todos los del marco curricular yo se los mando a ustedes gracias por las estrellitas maestra Candy en este enlace en este enlace que les voy a mandar a todos los destinos están los documentos de enero 2022 documentos enero 2022 tenemos documentos de octubre y tenemos documentos de diciembre eviten hacer confusiones pero bueno ya es decisión de ustedes gracias Erika Almanza Chelita Corona mira Chelita Corona se llama miembro durante 19 meses gracias por su orientación gracias a ti esa Chelita ¿cuál te gusta? la Corona muchísimas gracias Miss Cathy muchísimas gracias por el apoyo bendiciones y a Onel García gracias bienvenido dice Eliseo saludos desde el Estado de México excelente intervención con referencia al programa analítico gracias por haber aclarado mi duda que aún persistían algunas poco a poco maestros sabemos que aún hay algunas dudas que siguen presentes pero esto es poco a poco la apropiación de este plan de estudio 2022 una manera de facilitar esta apropiación de que sea más sencilla cada vez es suscríbanse a los cuatro canales sigan nuestras páginas en Facebook y créanos que el material que compartimos el material que les preparamos les va a ayudar muchísimo les va a ayudar muchísimo sabemos que el contenido que preparamos en los videos es para todos los suscriptores lo hacemos pensando en nuestros suscriptores y cierto material pues es una manera también de agradecer a aquellos maestros que adicionalmente aparte de la suscripción de darle like de compartir de dejar comentarios nos brindan un apoyo adicional entonces tratamos de buscar de qué manera podemos compensar o apoyar ese apoyo adicional que ellos nos están brindando y por ello ese material para colaboradores pero si usted ve el video lo va pausando ahí está el material ahí está el contenido usted vaya haciendo sus apuntes vaya tomando sus notas y ahí está el contenido maestros ya lo demás pues es una manera de agradecerle ese apoyo adicional que nos brindan los maestros que siempre estamos subiéndoles contenido para los colaboradores mes tras mes semana tras semana dependiendo de cuando sea el caso pero es una manera de agradecer ese apoyo adicional y pues muchísimas gracias suscríbanse a los cuatro canales y créanos que durante toda esta apropiación del plan de estudio 2022 va a ser más ligera más sencilla la apropiación consultando todo lo que nosotros les estamos compartiendo gracias Liliana Elizabeth este también recuerden que estos siguen siendo documentos de trabajo que eso es un tema interesante gracias pueden desaparecer más cosas en el siguiente quien sabe quien sabe no pueden este poner más cosas pueden agregar diálogos quien sabe y dice una maestra dice donde quedaron la convivencia escolar pues en los ejes articuladores ahí podemos checarla sigue apareciendo la convivencia escolar supongo que algún contenido hable de convivencia y si no hay ningún contenido que hable de convivencia lo puedes agregar tú lo agregas no si debe de venir uno o sea si ya hacen la pregunta en forma de afirmación supongo que ya leímos todo su su contenido de la fase ¿no? maestros échense en clavado los contenidos si no va a estar bien difícil eran vacaciones no han leído nada y desearles maestros mañana un excelente día los supervisores que tienen ahorita un reto un gran compromiso los que están preparando los supervisores los profesores técnicos pedagógicos que les toca su intervención el día de mañana desearles muchísima sabiduría muchísima paciencia que tengan mucha creatividad sobre todo para involucrar a sus directores en los que va a ser el día de mañana porque también por ahí Jaime nos compartía que algunos estados lo van a estar trabajando en línea imagínense ese trabajo en línea de cómo podrá ser ojalá y sea un trabajo organizado estructurado que permita la apropiación de todos los elementos pero si es importante que ustedes como supervisores como jefes de sector como asesores técnicos pedagógicos tengan bien organizada su intervención el día de mañana para los nuevos miembros de los canales de youtube donde van a encontrar el contenido exclusivo en la pesta o sea si se van al canal busquen la pestaña de comunidad comunidad y en la pestaña de comunidad están todos los las publicaciones y si tienen esto que es solo para miembros si son miembros la van a poder ver por ejemplo yo les comparto todo el formato la presentación que utilizo y aquí van a encontrar próximamente entonces ahí pueden ver donde sacar la información y en facebook es en la pestaña como es esa entonces en la pestaña de comunidad en facebook es en suscripciones en suscripciones en la pestaña de suscripciones porque dicen no los puedo descargar está en la pestaña de comunidad allí va a aparecer Irma que pregunta donde están los documentos van a estar ahí muy pronto si Alex si ella es colaboradora en facebook a ella le aparece en su sección de noticias como una publicación más los demás los que no son colaboradores los que no están suscritos en facebook no van a ver esas publicaciones pero ellos si les aparece ahí en el feed en la sección de noticias ahí les aparece si ahorita que termine esto den chance pues de que lo suba bueno estamos ahí ahorita le subimos el material déjenos media hora ahí está pues yo creo que ya no chicos así es pues vamos cerrando vamos cerrando pues primero invitarlos a la gira de fórmula educativa vamos a estar en León Guanajuato otra vez en verdad así están maestros y maestros para que no perdamos dinero porque cierto compañero ya se adelantó como siempre le gusta la locada entonces no no a mí alguien me dijo qué pasó mira a ver Santos no pausa pausa te explico porque ya ves que luego se desinforma a mí me dijo en una reunión estabas tú presente nos dijo se tiene que pagar tanto del lugar ¿no? entonces me manda el número de cuenta y pues yo pagué lo del lugar y después me dice hubieras pagado la mitad a ver no habíamos quedado Santos que iba a ser la mitad porque se supone que iba a ser con este lo que teníamos ahí este todavía para usarlo o sea lo que teníamos para reservar los otros lugares y que no no cubríamos todo el lugar ¿qué pesos teníamos para usar? no cubría todo el lugar y dijimos nada más que se pague la mitad pues uno como gorda en tobogán ya ya está liquidado así que si no nos ayuda vamos a perder mucho dinero no pero si vamos a llenar en Guanajuato ahí está la información maestros para León Guanajuato va a ser en el hotel Globe Point el 11 de febrero y ahí está el número de tarjeta está a nombre de Juan de Dios Edgar Valladares Merino es el número esa tarjeta está ese nombre y el correo al cual hay que enviar el comprobante es formulaeducativa.has arroba gmail.com y elijan la opción que consideren más conveniente con la que ustedes deseen apoyar y se puede apoyar les recomendamos la 4 porque si realmente es mayor interacción desde las 9 9 y media de la mañana estamos interactuando con ustedes hasta las 5 o 6 de la tarde y eso pues no está disponible para las otras opciones entonces si ustedes quieren esa opción pidan permiso de llegar tarde a casa avisen que van a llegar tarde para que lo consideren y estén ahí conviviendo con nosotros se pone muy bonito muy agradable después Jaime hace una que otra broma pero está muy bonito muy agradable y yo quise agregar que ese día además vamos a estar grabando contenido para formula educativa vamos a tener en la noche nuestro programa de formula educativa pero además vamos a estar agregando más contenido para que vean que les vamos a sacar algunos videitos por ahí y en vivo los 4 maestros por primera vez en León Guanajuato aprovechen y no sean mala onda de verdad compren su boleto porque esta gira se está estirando o sea se está estirando lo más que se puede a más lugares y nos gustaría conocerlas conocerlos conocerles en persona y pasarla padre y bueno conocernos a nosotros 4 juntos por fin la foto juntos es la que hace falta si son diferentes temáticas hay Merit que pregunta de qué trata el evento son 4 temáticas la nueva escuela mexicana obviamente de tomarnos la foto de platicar en conjunto de aventarnos unos chistecitos dice Santos este hay una parte donde Santos se encuera por ejemplo entonces hay de todo hay de todo para vender ya oye no pero no 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 es cierto maestros no le hagan caso a Jaime es muy bromista tenemos que vender Chihuahua compran 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 sus boletitos ya los esperamos Claudia García dice Milres por su apoyo y orientaciones bendiciones feliz año nuevo si Dios quiere nos vemos en Guanajuato serán mi regalo de cumpleaños eso y te vamos a regalar de regalo un baile de Santos Rivera como de que no te vamos a regalar de regalo claro oye si maestra Lore es un complot maestra Lore ahí está este cuando enviaremos los boletos confirmando hoy hoy lo prometo es que tuve ahí unas dificultades técnicas pero ya ya que tengo el equipo ya es es hoy sale pues eso sería todo maestros maestros muchísimas gracias por estar aquí recuerden pasar a dejar su like a los canales si no se siguen alguien en Instagram en TikTok en todas las redes sociales vayan a seguirnos cada una tiene contenido diferente y saben que esto se hace con mucho cariño para ustedes y éxito mañana y éxito toda la semana muchísimas gracias maestros por acompañarnos gracias por todo su apoyo gracias a los que se convirtieron en colaboradores a los que se suscribieron porque no estaban suscritos a nuestro canal a los que dejaron su like a los que compartieron la transmisión a los que estuvieron comentando interactuando con nosotros muchísimas gracias a todos maestros por su apoyo desearles muchísimo éxito el día de mañana a los supervisores jefes de sector y asesores técnico pedagógicos este y a los directores y docentes pues ya saben cómo está organizado esto maestros apoyen a su supervisor apoyen a su director a su director tengan empatía en ese sentido y pues muchísimas gracias por todo su apoyo por todo su cariño pues ya muchas gracias ya me siento algo cansado porque les digo que leí todo el día de programas analíticos estuve leyendo todo el día me siento muy cansado por eso ya estoy medio apagado gracias Briseira de nuevamente por esos 25 pesos muy linda un abrazote este muchas gracias a esas 39 personas que hoy son nuevos miembros del canal y también a los de Facebook y bueno bendiciones y que sea un año nuevo muy lindo para cada uno de ustedes con todo y lo que venga dolor alegría siempre para adelante que solo hay una vida y gócenla muchísimas gracias maestros este aquí ya andan diciendo que que sienten feo todavía sufriendo porque por el trauma que causó el maestro Edgar ¿no? este el nuestro tío Cosa no no ¿cómo era? ándale ándale vas a llegar al millón y voy a hacer un muy buen rost no muchísimas gracias en verdad por su cariño por su tiempo como siempre ya muchos dicen que ya está un poco más entendible que bueno que ya logramos ahí sacar algunas dudas este que sea un 2023 yo le cambio un 2023 de mucho dinero de mucho amor de mucha salud que eso también es importantísimo y de poco poco dolor porque de pronto está bien complicado tío Lucas es el tío Lucas perdónenme si el tío Cosa dije este y aquí seguiremos la primera transmisión del año 2023 recuerden seguirnos en fórmula educativa es un podcast muy bueno también se pone alocado en ciertos momentos y pues nada suscríbanse a nuestro canal gracias por los donativos gracias por los miembros ahorita les subo el material también nosotros ahorita vamos a estar aquí trabajando y si no los volvemos a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye bye bye